Ya estamos conectados Ya estamos conectados Andrés Maurín ¿Qué más, brothers? Te dice el atrello ¿Dónde está la vaina? ¿Cómo uno ve quién se está conectando? ¿Dónde está el video? ¿Qué me dice? Por el Facebook A participarte Sí Yo le comentaba a Leo Yo le comentaba a Leo Que Facebook cambió Me cambió el diseño de la vaina Y debe ser un pedo de miedo Pero yo no entiendo nada Ya no sé usarlo Te entiendo porque hay una amiga Que también cuando le cambian así los diseños Ella dice, coño, yo soy una doña Tienen que entender que yo soy una doña Y no me voy a cambiar el diseño así tan rápido Porque me desubico Sí, sí, sí Facebook de verdad que lo cambió radical Sí, sí, sí No entiendo nada Mejor ya Me quité esa vaina encima Esa vaina más nunca Bueno, señores Estoy... Ya lo acabo de compartir Al muro de dedo Al tuyo, Germán Ya lo estoy en este momento El tuyo no se puede ¿En el mío? Sí Bueno, eso es otra de las cosas que me ha pasado Yo cambio unos settings ahí Y no sé cómo revertirlos Y... No te preocupes No te preocupes Estamos en vivo Leo y Germán Está por aquí Javier Rosel Casal Yo le di clases aquí Él es ilustrador Le di clases aquí en el curso presencial de Acuarela Hola, Javier ¡Virginia! ¡Virginia! Listo Ok, voy a compartir en un grupo De un lugar que tenemos en común, Germán Ajá Ex-alumnos Espera Un momentito Porque tú también eres ex-alumno del mismo lugar Así que... Vamos a compartirlo ahí De la vida Ex-alumnos de la vida Exacto Ahí va Ok Bueno, normalmente eso es lo que... Ya me da envidia, para Vamos comenzando Vamos comenzando Y luego ya viene entrando un poquito más gente ¿Lo pusiste en Twitter o no? No No, no lo he puesto en Twitter No importa Porque igual es como había dicho Germán Eso después que va Se va corriendo Y uno lo va poniendo Y lo va poniendo Y lo va poniendo Sí, sí, sí Lo vamos Lo vamos rodando Ok Déjame Que voy a ponerme aquí Mira Ah, mira Ahí está escribiendo J. Leal Ajá Lo estábamos esperando Hola J. ¡Eh, para Dani! Entró Dani también Daniela Guglielmetti Tremenda artista Y mi mejor amiga de toda la vida Oye, pero ¿y dónde lo estás viendo? Yo lo estoy... Ah, viste Yo soy más derecho que tú En el muro del... Ah, lo estás viendo en Facebook Ya, ya, ya Ah, no, sí, es verdad, es verdad Sí, hay que verlos en Facebook Coño, Germán Me ganaste Me ganaste Viste Viste que sí tiene que estar vestido Ah, ya vi, claro Ajá Daniela dice No le encontraba Dios le bendiga Un placer y orgullo Tenerlo a todos juntos en pantalla Ajá Ok Ok Viste Ya te alcancé, Germán Ya tengo Ya te... Ya Vale, perfecto Yo se lo compartí A Susana A mi esposa Y bueno Igual ustedes lo pueden compartir Es libre No, no para... O sea Lo pueden hacer También Ya están compartidos Vale, perfecto Perfecto Bueno, mira Déjame ponerlo aquí en pantalla Eh... Eh... ¿Para qué, Bean? Daniela, si está en vivo Lo que pasa es que hay un... Hay un delay Hay un delay de unos pocos segundos Entonces hay cosas que... Por eso yo... Hay que tener eso en cuenta Ok ¿Y por qué el delay? No tengo idea Cosas de conexión entre un sistema y el otro Eh... Puede... Puede ser más Puede ser menos A veces son unos tres segundos Unos cuatro En fin Este... Te dice... Daniela, qué lindo lo que haces Eduardo Kelvin Osorio Hola a todos Kelvin también estudió en el Instituto de Diseño de Caracas Al igual que Germán Sí Germán Pásale... Pásale un trapito al lente de tu webcam De tu... Ese mismo lente Porque yo creo que tienes un... Un ahumadito ahí A ver Hay mucho que hacer Igual lo que muestra Es como feo Y lo que pasa es que Él quiere usar un filtro De esos embellecedores Los filtros embellecedores Esos que ahí lo hablan La foto es 15 años De 15 añera Exacto Mira yo... Claro Yo cambié de teléfono hace poco Y un... Teléfono Huawei Y eso Y en la opción de tomar la foto Aparecía embellecedor nivel 0 Nivel 10 Y yo digo Coño Venga yo necesito un nivel 20 Para que se bote la vaina Que me salga pelo Yo que sé Sí Es verdad Es verdad Es verdad Entonces bueno Pues nada Mira Entonces vamos a ir empezando Yo... No... Bueno Lo que voy a decir Lo escribí aquí Porque salió un poco Sobre la marcha Ok Aquí vamos Bitácora de Leo Son las 18 horas Y 40 minutos Yo me encontraba Ordenando algunas carpetas De imágenes Por si acaso Una vaina Y mi esposa Pasa y me pregunta ¿Y tú preparaste algo? No ¿Y saben lo que van a dibujar? Ya veremos ¿No vas a sacar los papelitos? No Ya veremos que se nos ocurre Luego me dice Me parece muy risky Así que Yo miro mi carpeta Con cara de culpable Y me pongo a escribir Esta vaina Que están leyendo ahora No sé qué carrizo Vamos a dibujar Pero por lo menos Alguna pequeña Y corta introducción Tendré que hacer Digo yo La primera vez Que le propuse un trío A J.T. Leal Y Walter Davenport Me dijeron Que era demasiada confianza Para el poco tiempo Que nos conocemos Que ni siquiera Habíamos ido al cine O a tomar un helado Yo les dije que no Que de momento Era para dibujar Ya luego Si eso Pues Unos traguitos de roncocuy Con arepitas de chicharrón Así que Improvisamos Entre monstruos Inventados Con cara de estos galanes Hablamos de Caterine Fulop Y ya va Que me mandan Un mensaje Es María J. Que me manda Una canción Por el WhatsApp Y luego Mientras Escuchaba Juanito Alimaña Me escriben Germán y Edo Para coordinar Ya va Tengo que empezar Edo ¿Dónde estás? Te estamos esperando Ya llegó Comenzamos en cinco minutos Eso era todo No me dio tiempo para Mira pero Es que es como que Eso es Yo me lo imagino Como que en algún momento Germán y yo Llegáramos ahí A Barcelona Y nos sentábamos Hablar Y así es que Tiene que salir la conversa Porque si se planifica mucho No Exactamente No creo que salga algo Sino Nada Yo creo que hay que Hablar de todo De lo De ¿Cómo se llama? Del humano Y de lo divino Y cualquier Inclusive la gente Que empiece a mandar Preguntas también Y eso te puede Dar un buen pie De De este tema Para Hablar Pero Me parece Me parece muy bien Que estemos Que estemos ahí conectados Porque además Imagínate La vuelta que da la vida La primera vez La primera vez Que yo vi a ustedes dos Fue en Ogran Sol Por allá Por la prehistoria Por allá Por los años 90 Ogran Sol Pana Ustedes no me conocían Claro Te juro Te juro Mira Es que yo tenía Digamos Yo de todos ustedes De los colegas Juan Germán Porque ya lo conocía de antes Pero A Roberto Bell Siempre he tenido Como la idea De que fue El primero que conocí Que fue cuando El premio nacional Del 2001 Que nos vimos En el mural De Zapata Pero yo De ti Tengo recuerdos vagos De cuando yo estaba allá ¿Sabes? No recordaba exactamente Ahora que tú me dices Ogran Sol Ogran Sol Era un sitio Que visitábamos mucho Era parte De la Caracas De esa época Claro Ogran Sol Para ti Pero Pero Edo Tú y yo Nos conocimos Antes En la central En un taller Que estaba dando Alberto Montiagudo ¿Cierto? Bueno Era Era El taller Si mal No me equivoco Lo estaba dando Claudio Sedeño Ok Se murió Que era ilustrador Juan Que se llamaba Que también era un ilustrador Muy bueno Era un artista Más que ilustrador Artista plástico Juan No sé Y ellos Un día Trajeron de invitado A Alberto Montiagudo En la UCB Y Alberto Montiagudo Te llevó Ese día Creo recordar O sea Más coleado No pudo haber sido O sea El arrocero Es más Alberto Me acuerdo Que En esa presentación Que nos hizo A todos Tuya Empezó a mostrar Tu portafolio Y me acuerdo Que Tú me corriges Si es así Pero él dijo Que una de las Ilustraciones O caricaturas Que te hizo a ti Entrar en mal Era una de Fidel Castro Que él mostró Tuya Era una cosa Extraordinaria Y entonces Ahí lo vimos Y ahí fue Donde más o menos Bueno por supuesto En el mundillo De los ilustradores Todos sabíamos Quién era Cada quién Entonces por supuesto Nosotros sabíamos Quién eras tú Quién era Leonardo Pero no te conocíamos Lo que sí Personalmente Coño Yo no me acuerdo Cuando fue que yo O sea En los viajes A Nueva York Sí me acuerdo Que siempre Nos escribíamos Y nos veíamos Pero no me acuerdo En Venezuela En Venezuela También nos vimos Un par de veces En Venezuela Nos vimos Pero a través De Roberto Weill Las veces que yo A Venezuela Llamaba a Roberto Y en una de esas Organizamos Junto con Roberto Y Leonardo Y Leonardo Nieves Este Organizamos Reunirnos En un bar Una cosa Ahí Ahí estábamos Todos Pero igual Ya tú y yo Habíamos hablado Por correo Electrónico Yo me acuerdo De esa reunión En un restaurante En Altamira Exactamente 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 Yo no me acuerdo Si estaba otro más Y bueno Con Leo Si era más esforádico Porque ¿Sabes lo que pasa? Que en mi caso La Vamos a llamar La notoriedad Que empecé a tener Yo fue a partir Del 2004 2005 Más o menos O sea De ahí De ahí para atrás Uno era un ilustrador Vamos a decirlo Igual Para términos De conocido De la gente Y creo que eso Lo hablaba con Germán Hace tiempo En Venezuela Era como una Como una especie De patente de corso Como una entrada Que tú fue Que te dedicaras A hacer ilustración Política Porque coño Eso te daba Ante los ojos Del público Otra visión Que no necesariamente Tenía que ser Que tú eras mejor O peor Más que todo La gente te veía Diferente Uno no nos crea Yo creo Que en Venezuela Se consume De consumirse Ilustración La que se consume Es la ilustración Política Y sobre todo La de la prensa Lo que aparece En la prensa El resto Aunque se hace Mucha ilustración Este No Los Los artistas Que trabajan En el mundo Editorial En los libros Este No sé Otros Afiches Lo que sea Pasan un poco Como por debajo De la mesa Y eso es bueno Y eso en términos También Que también No era lo correcto Pero no sé La sociedad venezolana En ese momento Era así Era injusto En cuanto también Al pago Porque entonces La sociedad De repente Decía No era lo mismo Por decirte Bueno este ilustrador Cobra 100 Por decir algo Ajá Y este cobra 100 también Pero trabaja en prensa Ah no Yo me voy con el que trabaja en prensa Porque eso me da más caché Utilizar un ilustrador Que trabaja en prensa Porque lo veían Una cosa absurda También Pero era así Inclusive ahorita Ahorita Si está pesando Más eso Porque ese humor político También Atrofió Muchas Muchas carreras Y entonces Cuando ya ahorita El humor político No es tan Ya no tiene el punch Que tenía antes Entonces Muchos ilustradores Mucha gente Que se dedicó Fuertemente a eso Se queda huérfana En cambio Los que estaban En esa época Bueno como ustedes O como otros Son más versátiles Inclusive Bueno O sea Más versátiles Fuera de Venezuela No sin duda Claro Sin duda alguna En Venezuela Eso era una Era un poco Cuesta arriba La carrera De la ilustración Este Es que Habían varias Varias cosas Primero Es cierto Que el tema Del humor político Eso ya Ya lo hemos hablado Otras veces Ha sido como La punta de lanza De los De los ilustradores A nivel mediático En Venezuela O sea Todo el mundo sabe Quien es Zapata Todo el mundo Bueno Si ves La historia Del humorismo gráfico En Venezuela El libro Nombres No son Leóncio Martínez Leo Recuerdas esos nombres Porque eran Pero quien Se acuerda De quien Ilustraba El libro De tal En los años 1920 Tal vez La ilustración Infantil También tenía Su espacio Importante En Venezuela Si Si Miren pero Por acá Están pidiendo Challenge Y están pidiendo Ver A mi me da Curiosidad Este Lo que tiene Edo Sobre su mesa Si nos puede hablar Un poco De esas imágenes Bueno para mira Estas son unas imágenes Que yo hice Hace mucho tiempo Cuando fui a Seúl Esto Las voy a mostrar por aquí Que eran Bueno a Seúl Y cuando Esas eran Cuando yo hacía exhibiciones Que no tenían que ver Con la política Yo hacía estos catálogos Que eran como una especie De Acordeones Entonces Por un lado Lo ves así Y por el otro lado Lo ves así Entonces eran Acordeones Que Que yo regalaba A A la gente Que se metía en la galería O se metía en el bus De la galería Entonces son Cerrado Estaba así Ven Y abierto Bueno tú lo tenías así Entonces está este Y está este Que también era Lo Lo abrías Y bueno Por este lado tenía Estas así Ven Ok Listo Estás copiado Para la próxima exhibición Me hago eso Claro pana Claro Yo estoy operando aquí Para que Para que se vea en grande Y en pequeño O sea cuando estaba postrando Así que Entiendo Sí Sí Y Bueno Y esta era una postal Que Que también Bueno Uno la tiene como Como digamos Lo que llama material Peo peo Algunos clientes Que compran la obra Yo se las doy Bueno uno se las da de obsequio Pues para que la tengan ahí Junto a Bueno a su trabajo Pues muy pequeñita Las tengo ahí Pero Pero básicamente Esto es lo que Lo que tengo Y esta que Que Bueno una A veces A veces que Aquí en Miami No sé si allá Pero aquí se estila mucho Estilaba Porque O el virus Que cuando tú Hacías una exposición O hacías algo Bueno tenías estos volantes O lo que llaman aquí Flyers Y la gente se los lleva Y bueno Coño Uno que otro cae Y te escribe Después Excelente Y tú Leo Comparte un poco ese cuaderno Que tienes ahí Con esa mano Espectacular Mira Espera un segundito Espera un segundito Que estoy Estoy pendiente aquí De los comentarios Para ponernos un poquito al día Por aquí comentó Nos saludos ¿Cómo? Ya va Ok Por aquí nos saluda Exacto Mira Por aquí nos saluda Desde Colombia Leonardo Arias Arias Su nombre artístico Es Don Fingo Tiene un trabajo Bien 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 bueno En cuanto a caricatura Maneja Un tema De los carteles Con impresión tradicional Bien Bien simpático Una nota Una onda bien vintage Cuando puedan Le eche un ojo A Don Fingo ¿Cómo se llama? Don Fingo Te lo voy a poner por aquí Sí, Don Fingo Sí, tal cual Ok Anotado Anotado Saludos Don Fingo Don Fingo Entonces tuvimos Tuvimos una entrevista Bien simpática Tuvimos una entrevista Bien simpática Hace Hace ya Pocas semanas Y por aquí nos Saluda Walter Davenport Un artista argentino Excelente Muy buena gente Fue quien Hizo el primer tirío Junto a J. Leal Y bueno Tremendo Mira Me quito el sombrero Este Yo lo estoy siguiendo Y cada vez que me llega Una de sus caricaturas O los retratos Que hace Son Espectaculares ¿Cuál es? Walter ¿Qué? Walter Un abrazo Walter Me encanta tu trabajo Walter ¿Qué es el apellido de Walter? Davenport Así en inglés Él lo llaman en inglés Pero él no habla Ah sí Claro Sí Muy bueno Muy muy bueno Oye Esta de Picasso Está brutal Tremendo ¿no? Muy bueno Por aquí Muy bueno Nos saluda Willy Bastidas Desde Francia Adelky José Rey Desde Argentina Este Bueno Aquí va pasando Un poco rápido Pero en fin Este A lo que íbamos Mira lo que me comentaba De la mano Del tema de la mano Era que Espera un momento Que me pongo aquí Ok Se ven los cuatro A la vez ¿no? Sí Sí Ok Déjame que tenía El chat abierto Que lo voy a cerrar Ahí va Perfecto No Lo del tema No lo del tema de la mano Esto Esto es más bien En el marco Es que yo En estos últimos Tiempo Me he estado dedicando Un poco más Al tema Docente En línea O sea Estoy retomando Un poco la parte De anatomía Déjame poner esto Aquí Espera un segundito Y Esto es una de las cosas Que estaba haciendo Para Digamos De práctica Para las clases Voy a poner Esto así Voy a levantar Un poquito Esto ¿Cuánto te tardó Hace esa mano? Mira No sé Pero es sabroso Porque yo me estaba Dibujando Mi propia mano Entonces Claro El tema Tú Siempre es bueno Cuando dibujas Tridimensional Porque controlas todo ¿No? Controlas todo El proceso Mira que tienes otro Esto es igual Es parte del mismo Proceso Déjame poner Tengo que estar Modificando la sombra Entonces Esta es mi mano De hecho Todas son mis manos Las prácticas Yo no recuerdo Si había grabado Un vivo con esto Creo que Parte Pero es un poco Retomar un poquito Esos estudios Y ya Incluso a nivel De estructura ¿No? A nivel de estructuras Proporciones Y ese tipo de cosas Incluso Y eso lo está En línea Leo Eso lo está En línea ¿Verdad? Sí Yo empecé De hecho Yo Normalmente Yo doy clases De acuarela ¿Ok? Pero Surgió Digamos Yo tengo un grupo De whatsapp Donde hay varios Alumnos Y exalumnos O sea que Es un grupo flotante Para los que están Los que están Viendo el curso Los que lo han visto Entonces Ellos están siempre ahí Si no hacen El curso siguiente No importa Quedamos en contacto Vamos compartiendo Cosas de arte Y luego Se pueden reenganchar Más adelante Ya ha pasado Varias veces Y es un poco eso Una manera de mantener El contacto Ya para los alumnos Que están en marcha Pues es otro grupo aparte Pero bueno Lo que me preguntaba Es que Ellos me pidieron Si podía dar La clase de anatomía Y yo les dije Bueno Vamos a la clase de anatomía Y di una clase De dos horas Un cuerpo entero Pero No es suficiente O sea Eso tiene que ser Varias Y entonces Hicimos otro Otro Taller Que era de Ya de De tres horas Picadas en dos clases Hasta que bueno Yo creo que pronto Tocará hacer cuatro clases Es que claro Mira Aquí tú tienes que Que trabajar Como Para Cuando te preguntas Cosas de Primero De De anatomía Y proporciones Que bueno Hay cosas estándar Un poco idealizadas No siempre Pero hay como Bueno El tema de las ocho cabezas Más o menos la ubicación Pero cuando tú ves Te enfrentas al cuerpo real Pues Resulta que No siempre es así Entonces yo siempre les digo Que Aquí hay un proceso Hay dos procesos Que van a la mano Que es de observación Y de análisis Y es realmente Con lo que tú vas Aprendiendo Y asimilando Lo que O sea Primero entra por los ojos Pero qué hace Con lo que entra por los ojos O sea Tienes que Machacarlo Tienes que analizarlo Y yo creo que Esa es la manera Que uno va aprendiendo El tema de la Todo el tema relacionado Con Digamos Dibujar De memoria O Enriquecer El banco de datos Y bueno Y esto es un poco Aquí rapidito Una Incluso hasta La estructura Del esqueleto Y esto es revisando Varios libros O sea Que ahorita Ando en una De De academia Un poco Un poco fuerte ¿Cómo es la cosa? La gente se inscribe O sea Te Se conecta Vía Zoom O cómo es la Las clases Las hago Vía Zoom Ok Vía Zoom Sí El interesado Me 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 pregunta Este Me Me pregunta Los datos Yo le paso La Cómo Cuántas Por ejemplo Si es de cuatro clases Mi costo Y esas cosas Oye Yo Yo voy a tomar Una clasecita De esas Así Sobre todo Hombre Pero ya tú Te sabes Te sabes El cuerpo De cabo Arrabo Bueno A ver Bueno De vez en cuando De vez en cuando Se acepta un chiste En Zoom Pues Esto es un camino Bueno Echa chiste No pero Coyo Pero la verdad Es que estoy impresionado O sea Yo tengo Rato pintando Sin prestarle Mucha atención Al tema Figurativo Y la verdad He perdido La No sé La noción De la figura Claro 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 Sí Sí Bueno Porque vas exagerando El tema Sí El tema Es lo que Lo que tú quieres lograr También Y que cuando Que ninguno Y eso Eso me da pie Para decir Que no hay nada malo Ni hay nada bueno O sea Que ahora El que dibuja La figura humana Mide ese pie Hablando de dar pie O sea Y eso es una cosa Que cuando hicimos La clase de pie Porque hicimos La clase yo la dividí Primero Comencé con el cuerpo entero Después dijimos Mira Vamos a dividirla Por partes Hicimos la clase La clase de pie Y yo hice Primero Como este ejemplo Con una pose Porque un pie Es interesante Cuando está en movimiento Cuando está en tensión Porque ves mucho Mucho Y yo cogí una foto La peor que había En cuanto a volúmenes Y cosas que Que ocurrían En ese En ese pie Porque es Extremadamente difícil Yo decía Vayan con cuidado No se apuren Vayan por sectores Porque se pueden perder Rapidito en esta maraña Porque Y eso Esa es una de mis pesadillas Dibujar pies Y rodillas Rodillas Es como que Sudo Cada vez que toca Este Tratar ese tema Y bueno Mira Para terminar La parte de mano Exacto También Hay un estudio De la anatomía De las proporciones ¿No? Y tienes que ver Muchos ejemplos Porque Hay muchos Y a veces Me provoca Crear mi propia Mi propia Dibujo Anatómico Porque Veo cosas Esto concuerda En este otro dibujo No Esto no me gusta Esto no Termino por ir A buscar fotos Reales O tendré que ir a Posición de body Para ver La cosa en vivo ¿No? Bueno Pero eso está bien Porque te puede diferenciar También de otros De otros Artistas Que hagan Figura humana Y si tú tienes Tu propia Tu propio esquema Y tu propia Proporción También Es interesante Porque si te das cuenta Que hay muchas cosas Diferentes La gente O sea Te identificas por algo Y la gente dice Me gusta este pana Porque cuando tú ves En YouTube Mucha gente Que cómo dibujar cara Entonces se ve Que hay muchos Que agarran La típica cara Y entonces Todos son Tres o cuatro Iguales Y tú dices Bueno pero este pana En que me diferencia Al otro No tengo nada Nuevo que me ve Pero es que Tú uno lo ve Y se ve algo Diferente A lo que está Acostumbrado A ver alguien Con figura humana Ah gracias Miren esos dedos Wow Hay mucho acento En lo constructivo Eso Me gusta Casi que parecen edificios Parecen No precisamente Precisamente Y eso En un video Que grabé yo hace poco Hacía un poco Esa analogía Con el resto Con el tema De la estructura Y es una cosa Que también Comentaba Un entrevistado En caricaturista Francés Thierry Coquelet Es la única Entrevista en francés Que he hecho Hasta ahora Y él Si tú es Su trabajo Él es Es muy constructivo Porque él es arquitecto Y Y la manera De 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 darle El volumen A la imagen Tú te imaginas Que esa imagen Da la vuelta Porque es coherente En el espacio Entonces claro Es un poco La misma idea Y esta clase Tuvo Muy buenos resultados Porque yo lo iba Haciendo en vivo Y algunos Iban dibujando A la vez Y yo le iba Explicando El por qué Cada dedo Se veía De tal forma Entonces la idea De construir Un poco las curvas Es de analizar Las curvas Precisamente De saber que La curva Tiene cambios Entonces para verlo Un poquito más claro Pues le damos Un poquito de polígono Al tema Y ya está Eso fue lo Y cada dedo Hice el pie Y cada dedo Por separado Explicando el comportamiento De cada uno Según el punto de vista Y Y eso era un poco El tema Wow Wow Pues mira Pero fíjate Bueno Excelente En fin A uno le pasa Y a veces Que a veces Los alumnos Se enrollan Porque Oye Que tengo la mano Dura Que no sé qué Bueno Pasa Pasa Pero bueno Y ahora tú ¿Qué tienes ahí? Ajá Bueno Lo importante En ese caso Es No tirar la toalla A veces Con descansar Un poquito la vista Retirarte del trabajo Dejar pasar Unas horitas O incluso un día Este Te desengatillas Sí Sí Yo he pecado De no hacerlo He pecado de no hacerlo Y lo he sufrido Y sobre todo En estos días Sí Starkey Starkey Brian En una de esas entrevistas Que yo le hice Él decía Y es verdad Funciona mucho Él decía Cuño Tienes que separarte Para agarrarle Cariño otra vez A lo que estás haciendo Entonces Cuando tú te separas Por lo menos Un par de días O sea Estás dibujando Y dibujas Y dibujas Y llega un momento Que estás como embotado Claro Y puede venir Como ese hastío Que tú dices Cuño Entonces Venga Que la vida Que tengo que seguir Entonces Como que Te desconectas Te pones una película Te tomas un vino Te vas por otro lado Haz otra cosa Claro Y como en dos días O un día Decía él Te empieza a hacer falta El dibujar Y vuelves Otra vez Con el cariño Y con la pasión Que tienes a dibujar Funciona mucho Es verdad Es verdad Sí Claro Yo creo que me refería Más bien a Hay un tema De Encontrar soluciones Intuitivas ¿No? Tú tienes Cuando estás trabajando Una ilustración O una pintura O lo que sea A veces La experiencia Fortalece tu intuición En lo que estás haciendo Y a veces tienes Tienes más bien Como problemas matemáticos Cosas que no están funcionando Y no las logras entender O sea Como que Te paras Y borras E insistes Y ¿Sabes? Empiezas a caerle a martillazos Y no logra Como Vislumbrar La solución Al problema Y a veces Con Alejarte Ponerlo al lado Y dejar que La Que Como verlo Con ojos frescos ¿No? Quitarte toda esa 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 angustia Ese hastío Y ese Encuentra soluciones Es una recomendación Que le doy a la gente O sea A mí me funciona Muy bien Yo creo que a muchos Creo que a la gran mayoría Le Porque a veces Te quedas como coño Como Lo que dijo Leonardo Engatillado Sí, sí, sí Bueno Pero Ese Ese es un concepto Filosófico Global De Claro Alejarte Y acercarte ¿Sabes? Para Para cambiar Alejarte Para ir Claro Exactamente Así es Así es Este Bueno Yo lo que tengo acá Como El plan es que dibujemos Este Tengo Traje mis tres cuadernos De bocetos Un poco para compartirlos Y para dibujar sobre ellos Lo que Vayamos a dibujar ahorita En un ratito Este Yo le decía Leo Que Tengo un rato Un poco alejado De la caricatura A mí La 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 verdad De dibujar Cuando estoy hablando Por teléfono O antes En Venezuela Cuando uno se ponía Con el teléfono Y le ponía Echar rayitas Yo siempre digo Animalitos ¿No? Este Entonces Nada Por aquí Estuvo Un perro O sea Cosas que me dan placer Pues Esto es como una especie De ¿Qué será? Un tigre Culebra Y esto Que yo Tengo rato Coleccionando juguetes Siempre me han llamado La atención Mucho los juguetes Y por ahí Tengo uno Que otros jugueticos Que a veces los dibujo Este Ese Dumbo Esa oreja Me acuerda El Dumbo De De Bimbolandia O el Dumbo De Bueno Tiene que ver Con lo que estás haciendo También de Bimbolandia Ajá Ay Germán Ay Germán Se quedó Pero Que te iba a mostrar Ya Ajá Se me fue aquí El video Ajá Disculpe A ver Este Nada Tengo Ah Muestra eso otra vez Germán Para que Para yo mostrarte Ahí lo tienes Ahí lo pasaste Ahí lo pasé Sí Ah ¿Verdad que tú tienes uno? Claro No No Pásalo ahí ¿Dónde estaba? A ver Este Ahí está Míralo aquí Ese es Ese es Uno de los personajes De Bimbolandia Sí Sí Oye Bimbolandia Chacho Yo Me meto en un parque Así de carajito Y salgo corriendo Me sale Ese Esa Esa es la idea Un poco ¿No? Este Por aquí tengo otro Ah Ok Esto es Este La gente en Times Square Este Que se Claro Se Se disfrazan Ahí de Elmo Y Mickey Y cuando se quitan esas máscaras Ves estos Este Latinoamericanos Ahí sudándose La gota gorda Este Eso 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 Te Te Ibas Para Estar Y los dibujados Ahí Disfrazados Del sueño americano ¿Qué tal? Pero mira Lo dijiste muy bien No Y eso Y eso me recuerda Que También Han habido Esta gente Que se viste De muñecos Aquí en Madrid En la Plaza del Sol A veces se caen A golpe Entonces claro Los niños ven A Bob la Esponja Cayéndose a golpe Condora la Exploradora Entonces imagínate Para ese muchacho Que impresión Se lleva Claro Claro Como los ángeles Que por cierto Ahorita hablando De los ángeles Y que creo Ah coño Mira esa está muy buena Qué buena Hay unos Estudios De Anatomía De Animalitos Pinochitos Sí Ahí está Qué buena Y bueno A veces me voy Y voy dibujando Gente en el metro O En los autobuses Eso es típico Acá en Nueva York Tú veas El que dibuja Siempre está por ahí Haciendo retratos Claro Bueno En Nueva York Se presta mucho Para eso Se presta para eso Sí En cualquier sitio Consigues algo Este Interesante Cierto Aquí está de nuevo El personaje este Bimbolandia Que vengo haciendo Hace rato Sí Mira cuando me dio COVID ¡Oh! ¡Uy! Echó mierda Deprimido En la cama Llorando ¿Qué? ¿Cuánto tiempo Tuviste en la cama? Me dio Estuve un mes Ahí Mal Mal O sea Perdón Voy a Voy a rectificar Me pudo haber dado Peor Soy un tipo Afortunado Porque no tuve Que ir a una emergencia No me tuvieron Que poner un respirador O sea Pasé como Fue una Una gripe severa Un poco desesperante De un mes Y Y ya estoy Acá Vamos No sabía Esa vaina Y ese Sí 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 Me dio a mí A mi esposa Y a mi hijo A los tres Tú contabas Que tu chamo Casi que fue Una noche Que le dio Y a los tres Ya estaba Mi chamo Pasó un día En la cama Mal Y al día siguiente A las siete De la mañana Se levanta Y viene corriendo Al cuarto Y dice Papá Me curé Guau Qué envidia No, está brutal Ese está brutal También Claro Este es el boceto De un Lo vi Tú me lo mostraste De uno que hiciste También Un juguete Que estoy desarrollando Por acá lo tengo Se los quería compartir Este A ver Si lo pueden ver aquí Sí, sí Yo tengo la pantalla En grande Se está viendo bien Ok Aquí está Esto es Resina Avísame Porque Espera un momentico ¿Por dónde lo estás compartiendo? En el La de él Ah, ok Espera un momento Que voy a cambiar A Ya va Aguántalo ahí Vale Ahí vamos Ahora sí Exacto Este Este Nada O sea Me ha dado Por hacer juguetes Y cosas que Me imagino que Me habría encantado De tener Cuando era chamo Este Me hice mi propio Godzilla No se va a llamar Godzilla Por supuesto Claro X Ahí Qué bueno Y bueno Esto está ahí En el Proceso ¿No? Todavía me falta Hacerle moldes A los A estos Spikes A estos Hicos que salen por acá Acerca la cara Un poquito A la A la A la cámara Y déjalo un poquito Fijo Para ver Ajá Y déjalo Exacto Para ver un poco El detalle Ay se ve espectacular Sí Pero bueno Esto es Nada Es un trabajo fascinante Es un trabajo fascinante Te quita horas Días Resolviendo problemas Más bien De ingeniería O sea Cómo haces Para que la cabeza gire Y de ángulos Y no se caiga Y poderla sacar Y poner Sin que ¿Sabes? Nada Claro Paso más tiempo Pensando en eso Que esculpiendo La verdad Al final Te graduaste de industrial Exactamente Cambié de carrera Y bueno Necesitan Necesitan Un poco de eso también Bueno Pero es que Ese es un poco El tema ¿No? Que hay cosas Que cambian El panorama Laboral Cambia Entonces cada quien Está como buscando Nuevas soluciones Nuevas ¿Sabes? Nuevas formas De Sí Y eso está interesante Ciertamente Ciertamente Igual Claro A mí Esculpir Es algo que me Aunque no le he dedicado Lo mismo Que le he dedicado A la ilustración O a la pintura Es algo que también He hecho Que me ha llamado La atención De siempre Pues Yo tengo Esculturas De cuando tenía 12 años Y Nada Este Y ¿Ahorita estás Esculpiendo? ¿Ahorita estás O estás pintando más? ¿Estás pintando más O estás esculpiendo más? Ahorita estoy metido En este tema Quiero salir De este De este juguete Yo soy una A mí me cuesta Mucho ¿Sabes? Pintar un ratico Después ponerme a esculpir Después me voy a dibujar Después No puedo O sea Lo agarro por temas Además Me aburro fácilmente O sea Termino esta escultura Y sé que no voy a querer Hacer otra escultura En meses Ahí me pongo a pintar Pinto, pinto, pinto Después Se acaba el tema De la pintura Y Hago caricaturas O ilustraciones O dibujo O no hago nada La verdad Estos son retratos Que hago viendo Viendo ahí Serias Documentales Y cosas ¿Cuánto es el tiempo Que más has pasado Sin dibujar? Saltando el COVID Por supuesto Por un tiempo Que tú hayas dibujo Coño Que no Duré tantos días Sin dibujar No sé Yo creo que yo dibujo Todos los días Ok O sea Este Sí Tirar unas rayas En un papel Es algo que hago Todos los días Así sea Un garabato Una cosa Pequeña Pero Cosas de las que Estoy muy alejado Del tema De la ilustración Por ejemplo Tú sabes Que la otra vez Lo hablamos Y creo que tú Lo habías dicho Pero Como para que La diferencia Entre lo que es Una ilustración Y una pintura Porque hay gente Yo he visto artistas Que inclusive Tienen Inclusive Creo que era ¿Cómo se llama Este artista? Norteamericano Famoso Vale Que está todavía vivo Que tiene ciento y pico De años Que pintaba Las piscinas En California Este Pero él no es Norteamericano Hogney O es canadiense O es inglés Ingles ¿Verdad? Ajá ¿Cómo se llama él? Hogney Es David Hogney Exacto Entonces Ese Él cuando pintaba Él al principio Tuvo ese problema Porque la gente le decía Tú no haces pintura Tú lo que haces Es ilustración Bueno Lo que pasa es que Es un tema O sea Que es una ilustración Como tal Tú puedes hacer una pintura Que sea ilustrativa O sea Que tenga Que tenga una historia Que todo el mundo pueda Entender Y no hay problema O sea Pero ¿Qué diferencia? O sea Para mí La gran diferencia Está entre Volar entre la barrera Que te pone El concepto De otra persona Que igual tiene libertad O sea A ti te llama un cliente Y te dicen Esto es lo que quiero que hagas Estos son los parámetros Y tú dentro de esos parámetros Te puedes volar la cabeza O sea Puedes hacer lo que quieras O Pararte tú En solitario Y decir ¿Cuál es mi tema? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué me provoca investigar? ¿Qué quiero desarrollar yo En las artes? ¿No? Entonces Eso para mí Es como que La gran diferencia Este Entre el tema De la ilustración Y lo que es la pintura Ojo Tú puedes incluso Ilustrar Este Este Sin Tú puedes practicar La ilustración O sea Sin necesidad de un cliente Tú sabes Que este es el tipo de temas Que a ti te gusta desarrollar Cuando haces Cuando trabajas para clientes Y los puedes practicar Yo puedo seguir haciendo Caricaturas Pensando que algún día Este Me va a salir una chamba Con ese tema ¿No? Ahora Pero eso es realmente Lo que Quiero que me represente a mí Lo que soy yo Como persona Lo que El tema de investigación Que yo quiero desarrollar Puede ser ¿Me entiendes? Pero Tal vez no lo sea Tal vez es algo En lo que tengo talento Para hacer Pero no es algo En lo que yo quiera Este Es que es una línea Yo a veces siento Que es una línea muy delgada Porque por ejemplo Ese chigüire Que tú tienes allá atrás Que es espectacular Que yo Bueno He tenido el privilegio De verlo En vivo Cualquiera lo pudiera No cualquiera Pero hay gente Que lo pudiera catalogar Esa es una pintura Pero tú puedes decir Esa es una ilustración Claro Pero entonces ¿Qué diferencia? Por ejemplo Tú Más tú Que eres el artista Que lo hiciste ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia Que tú crees Que hay Entre decir Que ese chigüire Que ese chigüire es una pintura O es una construcción? Sí, sí, sí Pero tal vez Cuando Yo cuando hablo De la Por ejemplo Este chigüire es un buen ejemplo Porque Este Yo en un momento Yo Hacía de vez en cuando Pinturas Y eran Cuando hacía una pintura La hacía desde el punto de vista De Esta es la ilustración Este es el trabajo Que yo quisiera Que me saliera Esto es lo que yo quisiera Mostrarle a la gente Que yo soy capaz De hacer como ilustrador Y hacía una pintura Ponía un lienzo Y lo hacía Este Este chigüire Es tal vez En ese punto En el que dije Pero ¿Qué es Lo que yo quiero hacer Para mí? ¿Qué es? O sea Entonces Me di cuenta Que tenía Estaba Necesitado Necesitaba El mapa Que me daba La figuración Por así decirlo Mi talento Yo tengo un talento Como artista figurativo Y yo necesitaba De ese mapa Para comenzar A recorrer Un camino Entonces Este Agarré y dije O sea Fue como que Abrí los ojos Y dije ¿Sabes qué? Voy a hacer un chigüire Y creo que porque Había una foto De un chigüire Y yo algo Y dije Pero no es el chigüire Necesito esta excusa Para ver Quién soy dentro De la pintura Entonces Lo usaba Más como un mapa Atrasaba eso Y en mi mente No estaba Ni el tema Del chigüire Ni quería ser Un buen chigüire Ni nada Sino después de eso Comencé a descubrir Que había un tema De la abstracción Dentro de las manchas Dentro del chigüire Que también me llamaba La atención Y dije Bueno Yo no soy un artista Abstracto Pero Definitivamente Esto es algo Que me provoca También saborear Quiero ver Qué hay por aquí Este Este Y nada Por ahí fue Dándole 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 Y o sea El chigüire Quedó más como una anécdota Y no como algo Que realmente Me interesara Claro Porque también hay gente Que ve Y ahorita que tocaste El punto abstracto Es interesante Porque entonces La gente Pudiera darle La categoría De pintura Más A algo Que sea abstracto Claro Que algo Que sea figurativo O el figurativo Se puede Lo puede confundir La gente Con Con ilustración Con pintura Porque yo he visto Por ejemplo Ilustradores Que los llaman Ilustradores Este Coño Norman Roswell Por ejemplo Norman Roswell Yo no sé Cómo catalogarlo ¿Entiendes? Yo no sé si catalogarlo Como ilustrador O como artista O como una pintura Bueno Es tremendo artista Es tremendo pintor Pero definitivamente Era un ilustrador O sea Eso no Claro Pero porque Era un ilustrador Porque le mandaban A hacer Le encargaban A hacer esas cosas Sí Él hacía portadas Para trabajar Para libros Portadas para revistas Ilustraba cuentos Pero tú Te das cuenta De una diferencia En parte de su obra Hay parte de su obra Que es muy realista Que es un comando O sea Que es una Estoy usando palabras Que se ve que es un encargo Pues Sí Que es un encargo Ok Sobre todo Esos cuadros De la campaña De Kennedy Y tal Y no sé qué Pero para mí Lo más genial de él Es toda esta serie Que tiene que ver Con la vida De la americana O medio La América profunda Esas imágenes Con esa expresión Más allá de lo real ¿No? Como acentuar Ese lado De cada personaje Que no era el dibujo realista Sería realista Académicamente Excelente Bien hecho O sea Pero tenía ese toquecito más Y tiene también Ese otro trabajo Y no era necesaria No era necesariamente Ese trabajo dulce Que él hacía Por el que se caracterizó Tanto Tocaba Estos temas sociales Siempre Siempre algo dulce ¿No? Porque Él era muy A lo En ese sentido A lo Spielberg O a lo Disney ¿No? Que se podía tocar De repente Un tema ácido Pero siempre Estaba como muy Muy Él era un tipo de ciudad Y le gustaba Y decía Otro mundo Que él no vivía Sí Sí Pero por ejemplo Velázquez Cuando hacía los retratos Los reyes Que se lo mandaban A encargar Coño Entonces ¿Cómo catalogo yo eso? Eso es una ilustración Ah Entiende Entonces Ahí hay una Sí, sí Pero tú dices Vamos a aclarar algo O sea La ilustración Y la pintura O sea Para mí Ni uno está aquí Ni el otro está acá Este Tú puedes hacer ilustraciones O sea Sí O sea Los pintores De Velázquez Para atrás Este Todos eran ilustradores En la edad media Todo el mundo Trabajaba para la iglesia Y tenías que hacer cosas Que quién sabe Cuál era el deseo De ellos De verdad de hacer Eso se me importaba Un pepino O sea Todos eran artesanos Este Y todos eran ilustradores Y en el caso De Velázquez Bueno Tu chamba Y tu dinero Y gente Mantenía Eran El poder Este Y eso es lo que tenías Que hacer Pero Pero tú sabes Por qué te lo digo También Porque ese tema También En términos De Más que De 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 lo que tú puedas Tener como concepto Hay mucha gente Y el mismo mercado Esto Yo estoy de acuerdo contigo Con lo que tú dices Yo no pongo Ni la ilustración aquí Ni la pintura aquí No Yo también estoy de acuerdo contigo Pero hay gente Que como que la puede poner Aquí abajo Más abajo O más arriba Y entonces le puede dar El valor Equivocado Porque No es que eso es una ilustración No vale como una pintura Ah pero quien te dice Quien determina Que es ilustración O que es pintura No yo determino Que eso es ilustración Eso no vale tanto Como que si fuera una pintura Coño pero Y Velázquez no es ilustrador Entonces la gente Tú pudieras decir Al establishment No sé A los de ahorita Y pudieran decir No pero es que Velázquez Era el pintor Pero fíjate Lo que tú estás diciendo Tiene total sentido Claro pero También Edo Hay que tomar en cuenta El momento Claro El contexto Es ahí No es lo mismo Que salga una Que salga Un Velázquez ahorita A un Velázquez En aquella época Bajo una Este Esta sociedad Y esa sociedad Y la política Que se vivía Y lo que estaba pasando O sea Es el hombre Y sus circunstancias Este En ese A mí me pasa mucho Y sobre todo En Venezuela Que el tema De ser Simplemente Un pintor figurativo En Venezuela Para el mundo De las artes De las bellas artes Y el arte contemporáneo Es Casi que un pecado Exacto Eso es a lo que me refiero Pero eso es en Venezuela O sea Aquí Cuando yo aquí En Estados Unidos Eso se acabó Este Aquí El talento Se reconoce No importa Cual sea tu O sea Lo que hagas Porque si quieres Hacer un trabajo comercial Lo quieres hacer Un trabajo Más Extrospectivo Sí Se reconoce No, no Sí Totalmente Acuerdo contigo Sobre todo Venezuela Hace tiempo Estaba hablando Con un artista Coño No lo puedo nombrar Porque me dijo No me vayas a nombrar Pero me decía Coño Yo los quiero mucho Pero en verdad Y mira que yo también He hecho algunas cosas Inspiradas en eso Pero me dice Yo los quiero mucho Pero coño A nosotros también Nos hizo mucho daño El tema de Soto Y de Cruz Diez Nos hizo muchísimo daño Porque Bajó Y tapó No porque ellos Lo quisieran Ni Soto Ni Cruz Diez Lo quisieron Sino bueno Ellos experimentaron Lograron su trabajo Pero coño Entonces en Venezuela Arte Bueno Soto Cruz Diez Y bueno Reverón Y tal Pero entonces La cantidad de artistas Que estaban Abajo No podían subir Por eso Entonces dice Coño Eso nos fregó mucho Para un futuro Y tiene que ver un poco Con lo que tú estás diciendo También Más si eras un Un ilustrador Un pintor figurativo Entonces quien determinaba eso No lo ponía En el En el En el tapete Entonces coño También es difícil También es difícil Salir de ahí Pero bueno Eso que tú dices También es verdad Una vez que llegas A un país como este Te das cuenta Que amplías mucho más Y aquí hay campo Para todo O sea Aquí hay campo Hasta para Hasta para dibujar gatos Hay un tipo Que dibuja gatos Mascotas Y el tipo Se metió el dinero Al mundo Dibujando la mascota De la gente Y hay gente Que lo critica Y dice Pero coño ¿Para qué lo vas a criticar? Yo no entiendo Mira Agarrándome ahí De una liana Y yéndome para otro lado Pero agarrando La palabra gato Coño Tienen que ver Un documental Que se llama Los gatos De Miriquitami Fabuloso Pero ponlo ahí Para ver ¿Dónde está? Escríbenos en el chat Escríbenos en el chat Del grupo Del Zoom Ahí abajo Mira una cosa Mientras van escribiendo Déjame leer Algunas cosas Aquí de la gente Que los tenemos Claro Dale Por aquí Nos estaban saludando Espera Gonzalo Jiménez Yo trabajé para él Yo trabajé para él Todo el domingo Hace una pila de años De hecho Yo 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 empecé a ilustrar Comenzando todo el domingo En el año Noventa y nueve Noventa y sí En el año noventa y nueve Y Y recontactamos Años Escribiendo Gonzalo Gonzalo Jiménez ¿Conociste a Gonzalo? Sí, yo trabajé para él En aquella época Gonzalo es un tipo Extraordinario Y es No joda Con la cultura pop No he visto Nadie como él Sí, sí No, él está viviendo Él está en Valencia Aquí en España Él está en Valencia Nos estaba mandando saludos También Mirna Colmenara Desde Chile Nos manda saludos Ernesto Priego Un colega de acá De Barcelona Este Tremendo Caicaturista Y Estaban Bueno Jota Que se Sigue Acá ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, es que se quedó un poco Estaba comentando De hecho Steven Spielberg Es uno de los grandes Coleccionistas e ilustraciones De Norman Rockwell En el contexto De lo que estaban hablando Hace rato ¿Qué dijo que Este Déjame poner el chat aquí A ver si yo pongo el link Déjame ver A ver Y lo voy a mandar Me vieron ahí Hoy Ajá De Eduardo Ahí Hay un tipo Que se llama Ajá Y no sé si Germán O tú lo puedes Y esto va a salir En el En el chat De Facebook También No, no, no Yo se lo puedo poner No, no, no Eso es aquí Nada más Pero se Ok Yo puedo ¿Cómo hago yo Para poner aquí? Pues yo estamos Aquí quiero poner La pantalla No te preocupes Yo lo puedo Bueno A mí me había empezado Pisado todo Es capaz Y explota esta vaina Mira Yo lo puse Yo lo puse ya En el chat No te preocupes A ver Sí Ya lo puse Bueno Ahí está Hay un documental Que se llama Ruth Good La historia De Steve Ruth Que es un ilustrador De cómics Extraordinarios Inspiró a Alex Rose Y a toda esa gente Y el documental Bueno El tipo era bipolar Ajá Muy, muy, muy rudo Pero está De hecho Aprovecho para decirles Que Amazon Prime Tiene muchísimos documentales De ilustradores Y de arte Como ninguna otra App de 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 streaming Ok Ni Netflix Nada Y tú pones Y te va mostrando Cosas Y cosas Y cosas O sea Una cosa Extraordinaria Y cuál fue Que tú dijiste Herman Ya lo puso Leonardo Los gatos De Mirikitami Coño Ah Espera un momento Si quieres Momento Tú lo escribiste Lo escribiste En el chat del Zoom No Yo estoy dibujando Los gatos Mirikitami De Cats Of Mirikitami A ver Ah Ah coño Que Ajá Ahí se ve Vamos a ver Donde está En Amazon Será No Y damos Donde dice Donde se puede ver Los gatos De Mirikitami Coño Donde se puede ver Esto Donde lo viste Tú Germán Brode Yo alquilé Esa película Hace como Diez años Ah que bien Pero no sé O sea Búsquenla Porque está Está muy bonita El tipo Es un pintor Japonés Capaz Ya se murió Ese señor Este Pero es un tema Relacionado Con Eh Bueno con Trata sobre la pintura Sobre este señor Que era un Homeless Japonés Que vivía cerca De las Torres Gemelas Este Una coleccionista De su trabajo Y lo que ocurrió Con la vida de él Y la vida de ella Cuando Tumbaron las torres Ok Si Este Y trata también Sobre los campos El campo de concentración Japonesa Aquí en Estados Unidos Cuando la segunda guerra mundial Ah Ok 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 Ya lo voy a anotar Los gatos Déjame ir subiendo Esto aquí Y poniendo los gatos En el quitarme Aquí Están muy bien Y aquí como es el dibujo Lo que uno quiera Mira Lo que uno quiera Exacto Salvo obscenidad Salvo obscenidad Bueno Bueno Ya estas alturas ¿Ah? Ya estas alturas No ¿Qué? Obscenidades Ja, ja, ja Ja, ja Ya que hijo gato Pura gente decente Leo De que estas hablando Pura gente decente Claro Sí Gente decente Mira Hay otro también que vi Que era de Un señor Que tiene como 90 años Que ilustraba No se si para el New York Times No me acuerdo Y el tipo vive en un taller Y todos los días Agarraba el metro Para ir a ilustrar A la oficina Y la familia ya no quería Que fuera Porque el tipo estaba Coño Este Ya estaba Ya tenía 90 años Ajá Pero es muy bueno Ese documental Se los voy a Se los voy a poner Por favor Es muy Coño Muy emotivo Está Si uno lo pone en el chat Eh A ver si está Porque coño Todos los he visto en Amazon Mejor ponlo directamente En el chat De Facebook Y bueno Ah En el chat Sí Mejor Mejor Porque ya queda grabado De una vez Porque aquí Eso Se me puede Borrar Ah mira Gonzalo Gonzalo es tan arrecho Y me perdona la palabra Pero Gonzalo Ya puso el trailer De Cats O Miriquitani Coño No 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 Mira Chamo Gonzalo es un tipo Y seguro me está Escuchando Coño Gonzalo es un tipo Es un tipo Que con la parte De la cultura pop Es No joda Buenísimo Déjame buscar Eh A ver A ver A ver A ver De De Dude Story Ok Déjame ponerlo En el chat De De Facebook Donde lo pongo aquí Listo Pum Listo Ya lo puse aquí Ajá Y voy a buscar Ay coño ¿Dónde está el otro? A ver A ver A ver A ver Mira por aquí Déjame ver Quién más Por aquí Espera un segundito Que el chat Va un poco Lento Pídanle al público Que dibujar Daniela Demasiado tarde Bueno Pero Puede ser A ver Puede ser A ver Puede ser Cosa Que lo podemos Integrar Claro Claro Ya voy a poner Este otro Que es muy bueno Para ver si Germán Bueno que Germán No ve Facebook Pero bueno Si ustedes Quieren Recomendaciones Para redes sociales Contáctenme Exacto Cualquier Mira Cualquier día Lo vamos a ver En TikTok Haciendo así ¿Ves? ¿Sabes qué? Creo que la última vez Que estuvimos en Nueva York Y estábamos hablando Víctor Que ya llega un momento En que hay una Bueno yo últimamente Lo que me he dedicado Es a ver más documentales Que nada Y estaba viendo Y estaba viendo uno También de las redes Y coño Decían que Bueno Obviamente Es una gran ventaja Pero también Hay que estar muy pila Porque coño Las redes Te crea una adicción Muy brutal Una adicción Muy Suicida Suicida Qué cómico No recordaba eso Eso tú lo dijiste Pana Cuando estábamos Coño Además Eso es bueno Germán te lleva a comer Germán te lleva a comer Costillitas En un sitio Que es una vaina Yo no me he comido Unas costillas Jamás en mi vida Como esa Donde me llevó Germán Bueno Pronto 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 Ocurrida de nuevo Sí Pana No joder Yo quiero 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 volver A Nueva York De verdad Que quiero volver ahí Esto es Esta manera Dibujar ahorita Es tal cual Como decía Germán Cuando uno está hablando Por teléfono Exactamente Esa es la idea Yo creo que Esa es una de las formas Más ricas De dibujar Sí Sí lo es Y esto Esto es una demostración De que uno Cuando dibuja Bueno No sé si es un tema De ¿Cómo se llaman a esto? Vale Mi diccionario Está malo ¿Cómo se le llama Cuando la gente Hace multitasking? Ah Multitasking Bueno Usamos ese mismo Ambicismo Claro Yo Todo terreno De multitasking Todo terreno Si yo tengo Si yo estoy Teniendo una conversación Con alguien Cuando estoy llegando A la casa Y tengo que abrir La puerta Tengo que pedirle Por favor Se calle Para poder agarrar Mis llaves Y abrir la puerta O sea A ese nivel Ya que estamos Los tres Estábamos hablando Sabros Y mira Lo que hemos callado No, no Y hay que Hay que seguir Hay que seguir hablando Eso decía El gran Carlos Line Dice Walter Davenport Por cierto Walter Davenport No sé si ustedes Lo saben Él Vio Él trabajó Con Carlos Line Carlos Line Es Mi ilustrador Bueno Preferido De toda la vida Yo creo que A nivel de ilustración Mi más grande Influencia Es Carlos Line Este Muy bueno No sé si Influencia como tal No sé si mi trabajo Conecta con el de él Pero ciertamente Cada vez que veía Su trabajo Me daba Como una especie De envidia cochina Y Y decía ¿Por qué no soy él? Decías Sí ¿Por qué él Vino yo? Yo Es una injusticia Sí Qué injusto ¿Verdad Leo? Sí, sí Carlos Line Por ahí hay en YouTube Unos Videos Del estudio Que se hizo Carlos Line Qué cosa tan Maravillosa Y además El tipo Se diseñó Su edificio Este Ah, en serio Qué belleza Sí, sí, sí Espectacular Carlos Line Voy a buscar No, yo he visto El trabajo de él Pero que voy a buscar Los documentales Bueno, esa es la magia Que tiene YouTube Que YouTube tiene ahora Unos documentales Coño, que tú puedes ver Son una Una maravilla Por aquí dice Bueno, estaba hablando Con Leo Ajá Ah, no, no Sí, sí Y estaba hablando Del tipo este Que creo que Germán Lo vio ¿Cómo se llama? Que se llama Rayito de la fe ¿Lo viste, Leo? Por fin Vi Vi los videos Vi los videos Vi algo No lo vi en detalle No lo vi en detalle Sí, sí He visto Sí, sí He visto muchos De sus videos Este Yo pienso Pienso que él Debería Editar Editar Algunas partes Quiero decir Había uno De los videos Que había un señor Hablando Que era un tostón Como dicen aquí Este Un poco Somnoliente O sea Daba un poco De sueño Pues depende mucho Del personaje Depende mucho Del personaje Y aparte Que edites Esas cosas técnicas Cuando tú montas Eso en el YouTube Porque Sabes Así como Sí Bueno Yo estoy Bastante De acuerdo Con su Punto de vista Sobre el arte Y sobre El tema este De Que estábamos hablando El otro día Edo De Avelina Y Villarán Y Villarán Sí Ah Bueno Eso sí Yo Yo no me Yo he visto Programas Pero no No recuerdo O sea Edo me había hablado Un poco De ese rollo Que hubo Germán y yo Hemos hablado Inclusive El chamo Bueno Yo lo conocía El rayito De la fe Bueno Lo vi Porque Porque Había un video Donde el tipo De verdad Estaba bien molesto Con Con el tema De De Villarán ¿No? Y de De ese tema De De coño Definir Que es Que es arte Que es Dejan parte Y Coño Es muy difícil Es muy difícil Porque Para todo Hay gusto Pero bueno También hay mamaderas De gallos Eso está claro Claro Coño Eso está claro Pero coño Tampoco tú puedes Despachar O sea En estos días Vi uno de él Poquito Que coño Yo hay unas cosas Que estoy de acuerdo Con él Pero otras no Coño El tipo Estaba Descargando A Takashi Murakami Yo decía Coño Pero ¿Quién? ¿Quién? García Villarán García Villarán Es un entertainment Él hace cosas Para que Para Para hacerte reír Es un buen comediante Edita Fabulosamente Sus videos Se creó Este personaje Que es Increíble Pero bueno Yo creo que Actualmente Le hace más daño Al mundo De las artes Este Que otra cosa El otro día Este Rayito decía Mira pana Ser un artista Implica Ir en contra De todo lo que Tu familia Deció para ti O sea Ya De una Tus padres Que ya tienen La experiencia Que ya lo vivieron Que saben Lo difícil que es Cuando ven Que su chava Empieza a irse Por ese lado Dicen Ay papá Este se la va a ver Este Entonces Es ir en contra De ellos Y una vez Que te lanzas Al agua Como un adulto Te das cuenta Que es cierto O sea Que no es fácil Es dificilísimo Es jodísimo Entonces Que venga Otro artista A meterte La zancadilla Es Es de locos O sea La parte Sus videos Al principio Que eran súper educativos Me parecía fabuloso O sea Más bien Hace falta Yo le comentaba Leo Hace falta Contenido En español Contenido De calidad En español Para La gente Que esté Comenzando Este Sabes Y Y no lo había Y me parece Que Villarán Comenzó a hacer Un buen trabajo Pero Se lanzó En esta cosa Que le da Muchos likes Le da Muchos Clicks A sus videos Que es Todo aquello Que El recurso Que usa Este Es El recurso Más fácil El del odio El de Divide y vencerás Claro Yo creo que El primer video Que él hizo Por ejemplo Uno de los primeros El de Yoko Ono Ok Está bien Yo estoy de acuerdo Con muchas cosas Que dijo el tipo ahí Entonces Pero Me imagino yo Que el tipo Dijo Coño Pero esto resultó Ahora vamos a darle Yo creo que Puedo darle más Por aquí Entonces Coño Yo creo que Tienes que Revisar también El contexto Del artista Porque por ejemplo Coño Tú no puedes Despachar A mí me parece Un error Despachar Un tipo Como Takashi Murakami O sea Este pana Básicamente Dice En un video Que Van Gogh Era El peor De los artistas De los pintores Impresionistas De los pintores Impresionistas Y básicamente Desmerita Todo el trabajo De Van Gogh Simplemente Porque el tipo Este Acudía a Burdeles Y Y Y tenía Sífilis Coño Será que el resto Iba a camisa No Exacto Exacto Pero básicamente El tipo Su argumento Además Super moralista Pendejo O sea Este es un Sifilítico Exacto O sea Cómo te va a gustar El trabajo De una persona Que tiene sífilis Y se la pasaba En Burdeles Este Sí 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 El tipo De verdad Que me pareció Como Coño Muy Este Es muy jodido Chamo Porque además La opinión De cada trabajo Inclusive Hasta el mismo No De la otra vez Que estábamos Hablando Que coño Yo puedo opinar Que su trabajo Es totalmente Cuestionable De Romero Brito Aquí en Miami Y el tipo Creo que Herman Y yo lo hablamos Una vez Herman Me estaba comentando ¿Te acuerdas Herman Coño Que era Lichtenstein Que él se fusilaba No me acuerdo Si era Roy Lichtenstein O alguna Las líneas negras Gruesas Sí 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 Claro Por supuesto Ajá Y el tipo Coño Bueno Él creó Un estilo Ahí Fusilado Y todo Y su arte Coño Deja mucho Que desear Ahora La obra De arte Del tipo Fue crear Un emporio Basado En ese trabajo De dudosa calidad ¿Me entienden? Entonces Coño Es difícil También En ese caso Opinar También De artistas Que de alguna manera Están empezando O están Coño Ya metidos Bastantes Pedos Tienen Para que un artista También les diga No Y además Un artista Que tiene bastantes Seguidores Y bastantes Likes Porque además Hay otro pedo También ahí Que es el bullying El bullying Cibernético El bullying De las redes Es un bullying Más 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 jodido O sea Aquí te pueden Agarrar Y por ejemplo Damos el ejemplo Antonio García Porque es el que Estamos hablando Ahorita Pero Antonio García Puede decir Por ejemplo Rayito de la fe Esto es tu cuño Los seguidores Del tipo Se sienten Con esa libertad De agarrar El chamo Y volverlo leña Bueno Eso fue justo Lo que pasó Que le empezaron A invadir Sus redes Y cada vez Que le ponía Un post Le agregaban Un hashtag Que decía Amparte A su trabajo Y es como O sea Además Es de un Facho O sea Sí Sí Pero mira Fíjate que tuvo Un resultado interesante Porque ahora el chamo Empezó a entrevistar Un poco gente Sí 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 Y ha entrevistado Coño Los videos del tipo Son muy buenos Entrevistando Tú no viste El que entrevistó Al día El que estaba Con Basquiat Este No Ese no lo he visto Tienes que verlo El de ese Sí Lo entrevistó Porque el tipo Se ve Y me acordé Que tú me lo comentabas Que tú lo viste En una exposición O sea El tipo Yo lo conocí Tuve la oportunidad De conocerlo Ajá O sea El tipo Relativamente Está sano Está limpio Sí Bueno Para el contexto De lo que están viendo aquí Coño Al Díaz Era En la época De Chamito Era el que se la pasaba Con Yamichelo Asquiat Y era Los que se la pasaban Ahí en ese peo De ¿Cómo se llama? De De Esa Nueva York Coño Que estaba súper jodida Sí Junto Junto con Basquiat Era Ellos dos trabajaban Como equipo Y creaban Estos Estos poemas Y Los grafiteaban En las paredes De Nueva York Y los firmaban Como Samo Que significa Same old shit Es eso ¿Verdad? Sí Same old shit Sí Creo que era así Acabo de aprender algo No No estoy 100% seguro Sí Y entonces los tipos Claro Después él contaba En ese video Que coño Yarmichel Le decía Que siempre Le decía Que él quería ser Famoso Que él iba a ser famoso Y que él Coño Entonces después Él se dedicó a otra cosa Se fue por la música Se fue por otra Por otra Otra vertiente Tocó el arte Pero bueno Y en esa época Coño Los tipos Se metían droga Hasta la saciedad Pero bueno Esa Nueva York De esa época También era así Entonces Este Coño El video está muy bien Porque él habla De todo eso Y bueno Ahorita su situación Y que está haciendo Unas vainas Con lettering Con Pero Muy interesante Muy interesante El video Con él Lo voy a buscar Sí, búscalo Búscalo Porque está muy Está muy Muy completo Pero sí Lo que tú dices es cierto Hace falta más videos De Que hablen de De arte en español Pues Que hablen de la historia Pues De la historia del arte Y también De los artistas De texto Leo Ajá Hay algo en los comentarios Sí Espera Daniel Daniela A mí me gusta Villarán Porque hizo algo Con Ter Y mostró Un lado dulce Leo Estoy curiosa Por el personaje Que estás haciendo Daniel Bastida O sea Que para él Toulouse-Lotrec No sirvió por un carajo Porque vivía En un burdel Bueno En fin ¿Qué más? Willy Bastida Es brutal Pero la cosa Es que se me ha quedado Por ahí Genio Nine Qué privilegio Verlos dibujar En directo Experiencia Guao Enhorabuena Willy Bastida Gracias Willy Gracias Willy Saludos a Willy Willy Bastidas No hay varios Hay documentales También Que vale la pena Ver Bueno Porque sabía Esos artistas También En ese contexto Es bueno Verlos Una Una de las cosas Que pasa Pensando en el comentario Que hizo Daniel Sobre Toulouse-Lotrec Este Villarán Hizo un video Sobre Toulouse-Lotrec Y habla muy bien De Toulouse-Lotrec O sea Se ve que Lo admira profundamente Y eso Es uno de los problemas Cuando tú te planteas Unos parámetros Unas reglas Que definen Quién es bueno Y quién es malo Y de repente No empiezan a calzar Dentro de tu propio Este Discurso Al final Lo que termina Ocurriendo Con esta gente Es que Son personas Llenas de contradicciones Donde La única regla Para ser bueno O malo Es que a ellos Les guste Claro Exacto Eso pasa mucho Con la señora Esta Lesper Que cada vez Que ve sus videos Es como Si a mí me gusta Es arte Si a mí no me gusta Ya no lo es Esa es En resumidas cuentas Y ahí queda El tema De definir Qué es arte Y qué no es arte Ese es el Ese es el 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 Eso No es arte Pero ¿Quién Decide Qué es arte Y qué no es arte Hombre Aquí en esta Conversación Lo vamos a Definir Nosotros Tres Bueno Podemos No, no Pero Tú sabes Lo que pasa También Que él O sea Yo me imagino Que él También va A un punto Donde él Dice Déjame Desmitificar El tema Con algunos Artistas Entonces Por ejemplo Por decir Algo A lo mejor Tú vas a ver A Jackson Polo Y ves Obras de Jackson Polo Y ves Obras de Jackson Polo Y tú dices Coño Pero Pudieras Pensar Bueno No es Para tanto Ah ok Y entonces Tratas Como que Decir Déjame Desmitificar Esto Y voy A empezar A decir Todas estas Cosas que me Parecen Horribles De Jackson Polo Y entonces Me imagino Que con Van Gogh Es lo mismo Van Gogh Dice Coño Déjame Déjame Hablar De Van Gogh Y Bajarlo A ese pedestal Donde mucha gente Lo colocó Lo cual Me parece O sea Digo yo Que él pensará Que me parece Que es un acto De justicia ¿Entiendes? Bueno Yo creo que Si eres Un Asigo Germán Se te fue Tu cámara Dígalo Que no se ve Tu dibujo Ok Voy Se quedó Sin batería El teléfono Ah Yo Tengo El mío Enchufado Ahí mismo Yo Yo No Enchufe Verdad Mi A lo Más En cualquier Momento Se tira Tres También Aquí Pues A ver Sí Sí Ya Daniela Sí Ya fue Ya le Acabamos De avisar Bueno A ver A ver A ver Me cuesta ver Porque pasa un poco rápido Cuesta ver ¿Qué? No Estaba viendo El Facebook Los comentarios Ella se ve De nuevo ¿No? Yo que dije Que me iba Me iba a preparar Una Una cerveza Y una cosa Y se me olvidó Se me olvidó Coño Cuando vayas Cuando vayas A Brooklyn Hermanos Lleva una vaina De destilería Esa de cerveza Artesanales Coño Claro Claro Muy buena Miri ¿Cómo está Brooklyn? ¿Ya la gente Está volviendo A la normalidad? Este Sí Sí No Sí Sí Se está regresando Más que una normalidad Así Lo que era antes Es como que la gente Está más Hecha la idea De esta nueva normalidad ¿No? Claro ¿Verdad? Porque la normalidad De antes no existe Sí 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 Este Ya se Cujan Hay menos quejas Al respecto Ajá Y si nosotros Nosotros No sé Si yo Eso lo he comentado Pero Les cuento Que junto Con mi hermana Patricia Que está viviendo Aquí en Nueva York Abrimos una cafetería En Brooklyn Este Este Y Es como fácil Medir a través De la cafetería Atendiendo a los clientes Salvo la marca ¿No? Sí Y ¿Cómo va? Va bien Pana O sea La Este La gente Es súper Respetuosa Todo el mundo Con su máscara Este Y puede Ayudar A A A A los Pequeños Emprendedores ¿Sabes? O sea O sea Dentro de este rollo Son como luces Que se ven ¿No? Cuando ves que la gente Te tiende la mano Y Coño Leo Ese Ese ángulo Me da sed Se me agua la boca Coño Es el todo El todo Salvo ¿No te acuerdas Esa película Este De Top Secret ¿Te acuerdas de Top Secret? La escena del teléfono La escena del teléfono La escena Y la de la lupa ¿No? La de la lupa Sí, sí, sí No, no Esa película Yo se la puse a mi hija Mi hija tendría como 11, 12, 13 Estaba cagada en la risa A mí me pasa Que le pongo a mi hijo Película De los 80 Pensando que me la estoy comiendo Y me di cuenta Que no las recordaba No las recordaba bien O sea Una de las características Es que En las escenas Más inesperadas Y Hay como Tetas gratuitas Por todos lados Ah, sí Chau, porque hay una teta Aquí en esta escena Tápate 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 los ojos Hijo Hombre, aquí nada más Con ver una serie española Este Ya Están curados En salud Sí, claro La 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 serie española Se Mira Y Y te digo algo Es cierto Eso que se ve Bueno Yo lo veo en las noticias Pero no sé si Si sea verdad El tema de Nueva York De coño De la ¿Cómo se llama? De la Bancarrota Que mucha gente Está yendo Que coño Que jodido Que está Yo creo que No sé En Manhattan Ir a Manhattan Un poco más triste Este Hay Hay mucho comercio Cerrado Mucho comercio Que está Puesto el cartelito Se alquila Que antes no era así También pasa que Nueva York Es Hay un dicho acá Que dicen que Si Para ser New York Y lo único que tienes que hacer Es mudarte a Nueva York Y ya Ya eres New York Y yo creo que se refiere Mucho a que Mucho a la persona Que vive en Nueva York Es gente que No es de Nueva York Que decidió venirse A vivir para acá Y en esta situación Pasa que La gente Ha tendido A regresar a sus hogares ¿Sabes? Donde tienen sus padres Donde están sus hermanos Entonces Sí Por ejemplo Muchos de nuestros clientes Habituales del café Se han ido a despedir Pues Porque mira Pero no uno o dos Estoy hablando de mucha gente Dice Me regreso Me regreso a Estás hablando de gente Que Estás hablando de gente Que vivía en Brooklyn Gente que vive en Brooklyn Sí Claro Estoy contando mi microcosmo Pues No, no, no Bueno, claro ¿Cuál más vas a contar? Es que Yo creo que eso Y eso me hace pensar Que es una tendencia Que es un poco Lo que está pasando Sí Y es que yo lo he visto Por eso te lo comentaba Porque lo he visto En las noticias Y he visto Que gente se está yendo Sobre todo El tema de Manhattan Coño, bueno Primero los alquileres Segundo Fíjate una cosa Estaba viendo un video De un chamo ahí Que vive en Manhattan Y él decía Y él decía Por ejemplo Las empresas Que ahora mandaron A la gente A trabajar en su casa Entonces, bueno Muchas empresas Dijeron Coño Ahora nos damos cuenta Que trabajar de la casa Nos ahorra una platica Claro Entonces, esas oficinas Que pagábamos en Manhattan Que pagábamos unos reales Ahora dejamos a la gente Trabajando en su casa ¿Qué pasa? Ya no le pagas Al dueño de ese edificio O de esa oficina No pagas alquiler Pero va más allá El perro calentero Que estaba abajo Que vendía los perros A la gente A los trabajadores Sí, sí, sí Entonces ya se fregó Porque ya la gente no va Entonces Son esas micro Eso que tú hablas Pero también de economías Pequeñas que la gente No ve Entonces ese tipo Dice, coño Ya no tengo trabajo Porque aquí no vienen Los trabajadores Que venían ¿Entiendes? Entonces, claro Brooklyn a lo mejor Es más Lo que sí noto yo De Brooklyn Eso tú sí me lo puedes Confirmar, Germán Es que Brooklyn Es más local Es más esa parte De vecindad Claro De que coño Tienes el café Entonces tú vas Tú tomas La gente va a tomar La café Pero también va El que tiene La tintorería Es el que va Para tu café Y tú cuando vas A llevar la ropa Lo llevas También al tío Entonces esa Mi economía No funciona Entonces no Cuando vienen Estos golpes Tan fuertes Coño Todavía ustedes Están ahí pendientes No, no, no No les pega tanto Bueno, no sé Sí, sí, sí Totalmente Es como de ver Bueno, no Es así tal cual Miren, ¿cómo están Ustedes allá En Florida? Bueno, aquí La cosa está Medio complicada Pero nosotros Lo que hacemos Es que Bueno, coño Salimos con toda La ¿Cómo se llama? Con todas Las precauciones Te pones máscara Te pones Pero yo siento Esta es una Percepción mía La percepción es Que las autoridades No lo dicen Pero Tomaron la decisión De ¿Sabes qué? Eh Coño Hay que abrir La economía Que se cuide Quien se tenga Que cuidar Y que Bueno Que Dios nos Agarre confesados Claro Es mi perfección Porque ellos Como que vieron Dijeron Coño Es que la economía Si se friega Es más Más fuerte Eh No quiero decir Con esto Que sea bien o mal Pero Lo que te digo Que es Es la percepción De ellos Es que Para un dirigente Político Alguien que Que dirija Una sociedad Ahorita Que dirija Debe ser bien Complicado Porque De tener que Tomar medidas Es un equilibrio Ahí Complicado Quizás Que nadie En una sociedad Se ha enfrentado Que sepamos Porque claro Tú dices ¿Qué hacemos? La gente Tiene que salir La responsabilidad De quién es Entonces ¿Qué hace? ¿Cuartas las libertades? O Cada quien Se tiene que poner Su broma Y La gente No sé Muchas veces La gente Aquí Por ejemplo Aquí Las cosas son Recomendaciones Recomendaciones Y tú Sales a la calle Y ves cosas Que tú dices Bueno Y ¿Sabes? Que hay mucha gente Que no le para Y Y Llenan las cosas Y pasan las cosas Y Y ahora Está movida Esta gente De que No Que esto es mentira Que no hay nada Que no sé qué Bueno En fin Claro Sí, sí, sí Sí, coño Es fuerte Y además Que te voy a decir algo El que ya estaba adelantado Metido full Con las redes sociales Tiene cierta ventaja Porque ya la gente Lo Lo tiene Como que bueno Este es el que Me muestra su contenido A través de las redes Por eso Lo que yo hablaba Con Leo Coño Lo que está haciendo Leo Con el tema de la pandemia Y esto mismo Que estamos haciendo ahorita Y que Leo Lo ha ido llevando Da una dinámica Totalmente distinta También a su trabajo Entonces El hecho que está dando clases Y lo hablábamos Con el tema Doméstica Coño Doméstica Es una cosa Yo no me he puesto Porque no me da tiempo Pero bueno No me da tiempo No Eso también es una excusa Que uno tiene que organizarse más Pero coño Doméstica Es un tema Donde tú montas unas clases En ocho Ocho Por ejemplo Ocho Die Es video Coño Pana Y lo montas ahí Y cobras 20 dólares Y Y la gente se inscribe ¿Qué pasa si Doméstica Se queda con Por decirte con No sé Yo no sé con cuánto Se queda Doméstica Pero Pero vamos a poner Que va a ir con 50 Creo Pero vamos a poner 10 dólares Y en un año Se te inscribe En No sé 300 personas En un año Oye Oye Es una platica Que no está No está mala Que te caiga por ahí ¿No? No, para nada En Y lo otro Que he visto Muchos ilustradores También Es el famoso Patreon Que no sé si usted No Mira de qué me estás hablando ¿El famoso qué? Patreon Ah, claro, claro Sí O Patreon Patrioncito Como le dicen Algunos Le dicen Patrioncito A los que A los que generan Contenido Claro No sé Hay yo Ilustradores Coño Que le han sacado La Le han sacado Bastante provecho Porque los tipos Te dicen No estoy diciendo Que esté mal o bien Pero por ejemplo Lo que Lo que tú Has ha sido Tú le dices Bueno mira Si tú quieres verme así Paga 10 dólares mensual Y yo te doy acceso A estos dibujos Pero coño No sé con la Sobreinformación Que hay ahorita Con la saturación No sé qué tan viable Sea eso ¿Me entiendes? Para un ilustrador O para un artista ¿Sabes? De que la gente pueda Pero he visto Que Bueno Tú sabes quién se metió ahí Que lo vi Liniers El Pero tiene poquito Pensaba que iba a tener más Ahorita Tiene como 60 personas Liniers Es el mejor Sí Muy bueno Pero Fíjate que hay un tema interesante Liniers se mete Pero que puede ofrecer Liniers extra Que ya no haya ofrecido Que esté en las redes ¿Me entiendes? Es como que yo Es como que yo le diga a la gente Págame 10 dólares Y yo te muestro Qué sé yo Una caricatura política Antes que se haga La gente va a decir Bro Mejor espero que la saque Y la canibalicen Y la veo Yo no te voy a pagar 10 dólares Claro Por eso ¿Entiendes? Claro Es difícil Sí Sí Está Joder Sí Pero los Chamos la tienen como más Bueno La tienen un pelo más clara Guau Eso está fabuloso Lo que estás haciendo Me encanta Está chavirísimo Bueno Estoy resumiendo ahí La chica del café ¿Es café? Es una jeva con café Ah Sí Yo coño Tengo unos bocetos por ahí Lo que pasa es que No los tengo a la mano Siempre me ha maravillado Y ahorita que Germán Me dijo lo del café Me ha maravillado El tema de Coño Ese ambiente De sentarte en un café De una pareja O unas mujeres O hombres Tomando café Coño Ese acto De De la sobremesa A mí me parece tan Fantástico Y Y una vez Yo no sé Coño Aquí hay una librería Que ya Ya está por cerrar Eh Barnes & Noble ¿No? Eh Ella tiene La parte De la cafetería Hay un mural Grandísimo Como de todos los escritores Y todos están ellos En un café Y coño Está Kafka Está Este Bueno Está Vargas Llosa García Márquez Todos esos carajos Coño Esa escena a mí me parece Tan de pinga Y el tema del café Me parece tan Tan Que eso sí extraño Yo mucho En esta ciudad Miami Pues que lo tienen Muy poco Por decir casi nulo El poder Te tomar un Eso sí lo tienen Ustedes allá Bueno coño Cuando yo fui a A Brooklyn Herman me llevó Este Coño A un Fuimos a un bakery Yo todavía me estoy Saboreando ese croissant O sea Yo jamás en mi vida Me he podido comer Un croissant Como ese que me comí Ok Que me llevaste Con el pana Y este coño Mándale saludos El luthier ¿No? El pana Con Marcelo Marcelo El gran Marcelo Áñez Mira ese pana Marcelo Para quien no sepa Marcelo Áñez Es un gran amigo mío Acá en Nueva York Este Que aparte De ser luthieres Es un ingeniero De sonido fantástico Que tiene En su haber Cuatro Grammys Imagínate Nada más Nada menos Sí 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 Marcelo No conocí Que fuimos allá Nos caímos a cerveza Coño En un sitio Lejos Me llevó Germán Y el pana Nos fuimos a un sitio A caernos a cerveza Y lo que tenías Enfrente Pues estamos hablando Que es Brooklyn Pasando el puente Sí Te sentabas afuera Ya Enfrente Lo que tenías Era la vista De la ciudad Pues una vaina Magnífica Y esa calle Esa calle Marcelo había dicho Que ahí había filmado Un video No sé si fue Britney No 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 me acuerdo El nombre de la cantante Rihanna Rihanna No fue No No la recuerdo La recuerdo Pero coño Tenía todo el sentido Pero Pero Este Muy cool Y eso Ese tema del café Ese tema de Yo creo que A uno como artista Le hace falta Porque Sí Cuando tú ves Esos documentales Esas historias De los artistas De esa época Coño Que intercambiaban Claro Ahorita Lo tenemos nosotros Con el Zoom Pero eso Te llena mucho Porque La 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 vicisitudes Que uno pasa Creen que le pasan A uno nada más Pero cuando tú Hablas con otros artistas Y te dicen No vale Pero si yo paso eso Diez veces más De lo que tú lo pasas Y tú dices Coño Yo pensaba que era solo a mí Y te dicen No bro Yo también he pasado esto Lo otro Cuando hablas de la incertidumbre Cuando hablas del peo De coño Esta Creo que Crudier Que lo decía Que el arte era Coño Era algo como Era una carrera Que 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 no tenía esperanza Algo así Algo A ver Una vaina Como que tú decías Coño Un poco Con lo que dice Germán Que después que te metes En este libro Y vas transitando Te das cuenta Que no es para nada fácil Y difícil Muy difícil Y en verdad No solo liar Con este tema tuyo De tú lograr Lo que tú estás haciendo Sino también Chamo Enfrentate Con la gente Que cree que tu trabajo No vale Con el tema De que coño Pero déjamelo más barato Pero mira Pero coño Para nada Es muy Muy jodido eso Mi hijo vino el otro día Con unos dibujos Súper lindos Súper lindos Los dibujos La verdad Mi chama está dibujando Precioso Y cuando los vi Me dio escalofrío ¿En serio? Claro Y dije Oye papá Mi chama Lo que se viene Mi chama también Pero mi chama Me dice Tranquila Que yo quiero ser chef Yo dije Coño Pero no hay diferencia Tampoco Esta carrera También es odio Esa carrera También es fuerte Pero Pero definitivamente Si lo que ven Todo el tiempo Es el tema del arte Aunque creo Una vez Herman Que tú me comentaste Que tu chamo Tenía esa vena Como más también De comerciante Papá ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te pones aquí? Y tal Y tú me dijiste Una vez que tú lo visualizabas Cuando ya tú tuvieras Más mayor Qué maravilla Para que me eches una mano Eso está bien Y el chamo Está dibujando bien Herman Está dibujando Precioso Hace unas cosas Increíbles Que arrecho Lo que se lea No se burta ¿No? Los genes Definitivamente Eso tienes que tenerlo En los genes Y después lo vas desarrollando Pero coño Eso se tiene O no se tiene Así es Es una vaina Tus chamas pintan también ¿No Leo? Tú me dijiste Que tenías una Que se va a inscribir En la escuela de arte Mi hija Empieza ahora En la escuela de arte Aquí de De Barcelona En la facultad De la universidad Y bueno Mira A ver Yo siempre estoy Tras de ella Mi hija Tiene que estar Ahí trabajando Tienes que Ponerte Y el menor Yo parece Que está Haciendo cosas Lo que pasa Es que el menor Él se encierra Y hace sus cursos Carajito Está haciendo Curso de japonés Está haciendo Curso de ¿Qué más? De dibujo De manga No sé qué Pero ahí es Condido Claro 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 Tú no lo No Dices mucho No Entonces Él está ahí En su peo Me parece bien Me parece bien Uno a los chavos Qué bueno Porque además Ahorita con este Bueno Con este mismo rollo De las redes También Es complicado Fíjate Lo que te dije Lo que te dije Leo Y bueno Germán lo va a escuchar Porque Germán No le gusta mucho El tema El Instagram Pero lo que te comentaba De los ríos Ajá Que parece mentira Como ahora Instagram Bueno Todas las redes De verdad Que son unos bichos Te dan ese caramelo Y cuando tú te vas metiendo Entonces ahora te cambian El algoritmo Y entonces te obligan A utilizar las nuevas funciones Para poderte meter En los En los En los topes Para que la gente te vea Si no las utilizas Entonces te vas quedando atrás Claro Qué fuerte Yo le decía eso Germán Porque Instagram Y ahora no solo Basta con que pongas una foto Puedes poner una foto En Instagram Pero El algoritmo De Instagram No hace que te veas Este Que todos tus seguidores Te puedan ver En el mismo momento Porque Tienes que utilizar Las funciones nuevas Que ellos Que ellos ponen ¿En serio? Si pana Fuerte Esta es La carrera De los publicistas Como que Todos Todos Estamos siendo obligados A transformarnos En publicistas Si, si, si Es verdad Si, eso es Totalmente Mi esposa Es comunicadora Y últimamente Y a raíz De todo el tema De la cuarentena Porque he tenido Que tomar Estas iniciativas Y Siempre hemos estado Discutiendo Y en todas estas Veinte entrevistas Por ejemplo Nada más por decir algo Siempre he estado Ahí detrás Mira que se te olvidó Decir no Que tienes que aceptar No que Que estás haciendo Este gesto Que no sé que va Por lo menos Yo he tenido Unas malas costumbres Que estoy Y empiezo a dar Golpe en la mesa Bueno que tal cosa Pum No que bueno Que tal Yo es coño Me voy a buscar Unos bongos Para por lo menos Darle el ritmo A la vaina O hacer esto O este gesto Que lo estoy controlando Porque me estoy viendo Todo el tiempo Porque estoy Enfrente de la cámara Y de hacer esta vaina Por ejemplo Y oscuro Y me acuerdo Entonces tú vas aprendiendo Es ensayo y error Estamos aprendiendo A un lenguaje Y a una cosa A que por lo menos Yo no estaba acostumbrado Yo no estaba acostumbrado A estar usando una cámara Claro 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 Si te va cambiando El esquema Y te va a salir Te tienes que salir De la zona de confort Porque tienes que salir De la zona de confort Porque si no No Sí, sí, sí Tal cual Es difícil Sí Inclusive Coño Por cierto Me acordé De 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 ustedes dos Porque ayer vi Por cierto Le escribí por privado Estuvimos chateando Muy brevemente Con Carlos Sicilia Ah Imagínate Porque vi Tú sabes El programa Emilio Lobera Cuéntame la vaina Estaba con Carlos Sicilia Ok Entre los cuentos Que él tiene Coño Ese carajo Tiene más cuentos Echó el cuento Cuando fue a visitar La revista Mac Y visitando la revista Mac Se encontró a Stan Lee Coño Que cómico Wow De verdad Una experiencia Y entonces Elí que le dice A Stan Lee Que él era de Venezuela Y a Stan Lee Le dijo algo así Como que Que de Venezuela Que él sabe Que en Venezuela Toda la energía De ahí sale La energía eléctrica Del mundo La energía hidroeléctrica Y toda vaina Vean el documental Bueno Documental no El Cuéntame la vaina Ah Yo lo veo Yo he visto alguno He visto alguno Tan simpático Sí El de Carlos Sicilia Bueno En mi Mi caso particular Pues coño Yo me imagino Que ustedes también Vieron Callate Sicilia Hombre Claro 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 Callate Sicilia Fue bueno Entonces Era Era Coño Era un ¿Cómo se llama eso? Bueno Fue el primer Experimento De Late Show De Caracas En Caracas Exactamente Sí 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 Callate Sicilia Mira Una de las cosas Particulares De ese momento Es que Un momento En el que La censura Se empezó a abrir En Venezuela Y comenzaron A surgir Y la televisión Que solía apagarse A la medianoche Ponían el himno Y no había más televisión Hasta las seis de la mañana Cambió Y comenzó A hacer televisión Veinticuatro horas Entonces Surgieron estos programas Que salían A la medianoche Y Y Nada Callate Sicilia Era uno de esos Y a uno Como chamo Era Era como Emocionante Ver que Podías Pararte en la madrugada Y ver algo así Claro Porque era Era un poco Una Una copia Un poco Bueno En el buen sentido ¿No? Porque no existía Un formato así En Venezuela De estos programas No, pero él mismo lo dice Carlos Sicilia lo dice Que eso era Una copia Una copia de Carson Hombre Si cuando pones a Iván Lemos Tocando un órgano de anime Obviamente que la vaina Es una jodera ¿No? Claro Bueno Él echa el cuento ahí De ese piano anime Ahí tienes que Echa el cuento Iván Lemos Que es una cosa fantástica De verdad Iván Lemos Porque él era Carlos Sicilia dice Que él era así En verdad Que la gente Que le pensaba Que era Un personaje Que era un personaje Era una postura Pero no No era así Era 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 la vida real Y dice que él una vez Estaba con una novia Y en una de esas conversas Carlos Sicilia Y la novia Y llevó a Iván Lemos Iván Lemos Y que le dice algo así Como que Bueno Lo que pasa es que Mira En la época de Bolívar En la cual Tú no te debes recordar Una genialidad Y le escribí a Carlos Y le dice Coño Carlos Eso estuvo genial Esa vaina Iván Lemos La época de Bolívar De la cual Tú no te debes recordar Qué vaina tan buena Ese fue El gran cállate Sicilia Hombre Hombre Qué 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 Chavo Qué Vale Yo siempre A eso lo llamo El mundo perdido Bueno Sí Claro Cada uno Tiene su 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 etapa Y su Y su ¿Cómo se llama? Los chamos Y uno Están viviendo Otra etapa Están viviendo Otra Sí El tema Humorístico Y cosas No es como uno Que ya veía los programas Y tal Ahorita la dinámica Es mucho más Inmediata Más rápida El chiste rápido Del Del Internet Y tal Sí Fíjate que hasta el humor Está el humor El humor político Ya está perdiendo Está perdiendo Fuelle El tiempo Estaba escuchando Esto de un programa Unos chamos Que estaban diciendo eso Que el humor político Estaba perdiendo Pero ya Pero en general O estás hablando De algo En general Ok Ok Es que si te pones A ver el tema El tema de Venezuela Bueno en general Pero si hablas Del tema de Venezuela Este Coño Es lo mismo Es un ritornelo Es una vaina Como que viene Y viene Y viene Y viene Otra vez Entonces De verdad Que la gente Sí ¿Tú sientes que estás viendo Aquí la misma película? Coño Creo que sí Yo también Yo creo que sí Yo creo que sí Yo también Eso me tiene un poco Yo digo Coño No puede ser Estoy viendo La misma película Me toca vivir Dos veces lo mismo Claro Tú dices Coño Yo creo que Y a veces pido Seré yo Que me lo traje No 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 Y además Acuérdate Que hay un tema También de energía De energía Que coño Que tú tienes Que distribuir Pues Entonces tú No puedes Estar quedándote Otra vez Pegado allá Coño Si vuelve a pasar Lo mismo Lo mismo Lo mismo Claro Entonces O sea Mira Aquí está escribiendo Andrés Maurín Demasiada habilidad Junta Andrés Maurín Daniel Bastida Los tres caballeros Los tres caballeros Muchos Dice aquí Los tres monstruos Muchos ¿Cómo veo aquí la vaina? Este pana Daniel Este Estudiamos juntos Ilustración en Caracas Y Es un tipo O sea Porque tú no lo conoces Es un tipo Talentosísimo Ok El dibujo anatómico De Daniel Es una vaina Espectacular Ok Este Y Daniel Este Fue El El personaje Principal Del primer Comics Que yo hice Para El Instituto de Enseño De Caracas Si 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 Me acuerdo Si 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 Mira Les voy a Hablando del Instituto Y es donde lo paso Hablando del Instituto De Enseño de Caracas Vamos a hacer Vamos a hacer un paréntesis De medio minuto Para mostrarle una vaina Claro Rapidito No es que tengo mucho material Pero algo es algo Espera Ok Voy a compartir Pantalla Un momentito Rapidito Ok Bueno Este señor Que está aquí Era profesor De diseño De tridimensional Allá En 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 Esto Esta vaina Que está aquí Este Este Yo fui Partícipe De esto Eso Porque hubo que hacer Una Se nota El talento Leo Se nota Se nota Se nota Pero Es que Se tuvo que hacer Entre varios Entre el curso Me decía Bueno El salón de ilustración Se va a encargar De hacer la pancarta Sabes que usamos Como pinceles Unos cepillos De cepillar El piso Metiéndolo Ahí Dejame Hacerte una pregunta Ese Ese es Freddy Balsa Ese es Freddy Balsa Sí Es Bueno Y eso fue un desastre Porque ahí metió la mano Todo el mundo Y bueno Y en fin Así quedó Y me lo encontré Por ahí Yo dije Bueno Vamos a compartirlo Para escarnio público Sí Fui yo Yo participé ¿Ese tipo Que tiene esas pistolas ¿Quién es? Freddy Balsa Que era el director Del instituto En ese momento Ese es un buen mural Para decirle a la gente Si ustedes sienten Que no pueden No se rindan Exacto Miren lo que hacía Leo En ese momento Y lo que hace ahora Coño no ¿Qué pasa? Mira Mira Esto es Mi incursión En el teatro ¿Ves? Ah mira El trabajo del instituto Eso era Una novela De gallegos Que había que llevar En ¿Sabes? Y aquí Un trabajo de fotografía Sobre una novela Un cuento De gallegos Más bien Que se llamaba El crepúsculo del diablo Esto era parte También ¿Cómo se llamaba Este pana? ¿Cómo se llama él? ¿Con quién estás ahí? Luis Luis Se me olvidó El apellido Luis Se me olvidó Se me olvidó Ay por Dios Bueno Yo Mira Mírame esto Esto era el ambiente Del instituto A comienzos De los 90 Mira Mira esto Que está aquí ¿Ves? Este peleo ¿Ves? Y bueno Y estas tres Y estas tres últimas fotos Para terminar Este pequeño paréntesis ¿Ves? Y una entrega De dibujo Una entrega De dibujo Que era La profesora María Josefina Valles La que entrevisté La persona que entrevisté La entrevista número 20 Y tenía un proyecto Que era dibujarse Digamos Hacer como tres versiones De cada uno Versión real Versión más flaca Versión más gorda En fin Una cosa ahí libre Y ahí pues estaba Parte De la gente De esa época Año 93 92 Por ahí Supongo yo Mira yo todavía tenía pelo ¿Ves? Yo estaba aquí abajo Coño 93 Tú Vea ¿Quién era el que Usted Tú fuiste el que leíste Clase a Germán ¿O era al revés? No Ni lo uno ni lo otro Ni lo uno ni lo otro ¿Quién fue? Mira Ustedes eran estudiados Los dos Estudiaron juntos ¿No? No No llegamos a estudiar juntos Él estudió Un par de años Antes creo Mira, mira, mira Mira aquí Ahí está Ahí estoy yo Y ahí está Daniela Ahí está Daniela ¿Ves? Sí, vale Año 93 Yo aquí Mira Esta es Crisálida La modelo Y yo aquí De recostón Con mi camiseta De Crisálida Era Crisálida también Modeló en el Pereira Me acuerdo Sí Crisálida es la modelo De Venezuela Claro Ah, sí, sí Claro ¿Cuántas veces No ibas a exposiciones A galerías A museos Y veías a Crisálida En las pinturas? Una tipa muy buena Sí Sí Bueno Ella Era clase aparte Clase aparte Sí, sí, sí Era una tipa extraordinaria Crisálida Sí Sí, sí, sí Maravillosa Yo quiero llevar Aquí yo quiero averiguar En Miami Para ver si llevo a mi hija Para que dibuje en vivo Porque no hay Para 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 dibujar modelo en vivo No No lo he visto Quiero ver Sí, coño Sí Mira Iba Iba a compartir Una última foto Que no se ve muy bien Dale, dale Es la única foto Que he encontrado De un amigo de nosotros Que ya no está De Ricardo De Ricardo Espera un momento Esta es una foto de grupo Pero es que No Espera La voy a ampliar Mira Aquí Mira Ricardo Ricardo 2-1 Y mira Víctor Víctor Este Irving Este es Irving Y este que está aquí Yo no sé si es Eduardo Chávez O otro No recuerdo Es Eduardo Chávez Sí Esta era Ay, ¿cómo se llama esta chama? Que está en Australia ahora Ay Me va a matar Que por cierto Me llamó hace poco Que a ver si Se hacía un curso Pero coño Los horarios son complicados Tiene que ser un sábado Bueno En fin Aprovechando para darle La información por acá Exacto Por supuesto Cómo no Coño Pero Ricardo Es la única imagen Que tengo de él Y este dibujo Que me regaló Wow ¿Y el que murió? Eh Bueno Mira Él decidió irse Va a decirlo De una forma elegante Ya Ok Sí Sí Era un personaje Era realmente Un personaje humano Era un tipo Era Yo más de una vez O sea Yo Dibujamos en su casa Nos callamos a birras Conversamos Sobre todo las tertulias Las tertulias en su casa Y Era un personaje ¿Sabes? Estos personajes que Que tú nunca olvidas Pues Ese era él Y cuando nosotros Tuvimos una exposición De los 20 años La exposición del Taller La Perla Que fue Que se hizo en Francia Que fue El encuentro que tuvimos En 2012 Orquestado por María Josefina Bay Germán estuvo allá Nos vimos allá Y uno de los cuadros Habían dos cuadros De Ricardo Zune Que estaban en la exposición Incluidos Y En esos cuadros En la foto Cuando se tomó la foto Había una ventana Y la ventana Daba como una luz Ahí Y decía ¿Más así como qué? Y yo me acordaba Digamos La hecha de la broma Que tenía Él y otro Compañero de nosotros Con 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 Ricardo Zune Lo llamaba la luz La luz Decía la luz Y me acordé mucho De ese En ese momento Con esa foto Y creo que le escribí Algo Al final En fin Parte de Sí, sí Ricardo Tremendo profesor De dibujo Ahí tuvimos Fuimos muy afortunados Tuvimos a Ricardo Como profesor A Maru Herrera Maru Herrera Sí Para mí Tremenda profesora Cristina Keller Yo tuve a Cristina Keller A Íboli Íboli Sí Íboli Sí También Y a Raúl Tamariz Tremendo profesor De dibujo Sí Bueno Carlos Márquez También Yo creo que es un buen profesor Carlos Márquez Un tipo que sabía Su vaina Sí 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 Sigue el instituto Caracas O no Sigue 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 Pero con una Una directiva distinta Sabes que ese instituto Estuvieron a punto de cerrarlo Y hubo un ex alumno Que por cierto Por cosas de la vida No se graduó No se graduó ahí Pero no sé Cómo Cómo fue el tema Que al final Él terminó quedándose Con el instituto O sea Vigiendo el instituto ¿Quién? ¿Lo conozco? Coño No No me viene el nombre ahorita Pero bueno Parece que lo han reformado Bastante bien Lo han puesto bastante fino Pero bueno No sé Y hay profesores Que han estado De alumnos De mi época Y ahora están dando clases Hace siglos Está por ejemplo Jaime Tugue Que sigue dando clase ahí De toda la vida Ok Y bueno Mira No sé Es otra gente Es otra gente No es lo que nosotros Conocimos Ok Ok ¿Quién llama ahí? Este Un teléfono por acá Pero Hay que calárselo Yo creo que A Herman A ti te tocó Una época complicada Porque Que en ese momento Y yo estaba Recién Tenía muy poco tiempo Dando clases ahí Y Coño Yo cerré El Facebook Coño ¿Cómo la tengo yo? Ya va Yo tenía poco tiempo Dando clases Yo había empezado Imagínate Del año 93 Al 94 Y Había unas discusiones Ahí con la directiva Para hacer cambiar Unas cosas No recuerdo Y Estábamos en una reunión De profesores Eso fue en el año 94 Por ahí dice María Jota Jaime Tugues Fue alumno mío María Josefina Que está conectada aquí Sofía Vigas Sí, sí Es la chica Que está en Australia Sofía Vigas Perdón Sofía Si me ves por ahí Este Crisálida Ya por supuesto Este Lo que iba a decir Y estábamos en esa reunión Y Y hubo un momento Que le iban a dar Le iban a hablar A Freddy Balsa Sobre el tema De lo que se iba a discutir Tal que se yo Y el tipo se puso a borde Y Y hubo Una de las profesoras Que nos dio una lección A todos Que De ese tipo de cosas Que no se me olvidara nunca Fue la La primera que se paró Y le dijo Este Toma Yo no quiero la beca Para mi hija A Dios Estamos hablando de Maruja 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 Claro Y después Maruja Seguimos Nos paramos todos Yo era como el más joven Que estaba ahí De los profesores Sí Y Y todo Lo que es Raúl Tamari Y tal O sea Hubo un cambio Y Y los que vinieron después Fueron unos carajitos Que Bueno Y Y Y Germán tuvo la mala suerte Que le tocó un poco Lidiar con eso luego Me tocó El último semestre Tener de profesores A compañeros Que se acababan de graduar Wow Y me tocó repetirlo De hecho Me Me reprobaron En En cómics Y en dibujo Coño Imagínate Ya está Con repetir Yo no quería decir No Sí Y bueno En fin Sí no Para mí Fue un momento fuerte Este Por muchas razones Tú pasaste por varias cosas Una Yo 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 Lo mismo No No Lograba manejar Bien Ciertas situaciones Ahí Pero bueno Aprendí cosas De esa experiencia Este Creo que también El instituto Estaba muy Enfocado A la visión De Freddy Y Carlos Que habían estudiado En Italia En yo no sé dónde Y traían con ellos Un 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 esquema Que a mí me parecía Que estaba un poco Alejado de la realidad Venezolana Ok ¿Sabes? O sea Cuando uno veía A esos muchachos De Diseño industrial Haciendo un carro Claro 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 Y tú decías ¿Por qué ponernos A sufrir en eso? No lo entendía Muy bien ¿No? Claro Este Sí La producción Pero bueno X Exacto Sí, sí De ahí No 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 Pero bueno O sea Haber tenido la oportunidad De compartir Con 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 Ustedes De De Conocer estos profesores Y además Era una fuente De talentos Es que Hubo un momento Hubo un momento Hubo un momento Que Que confluyeron Varias cosas Ahí Que tuvimos la suerte De estar En ese En ese En ese lugar En ese momento A nivel de alumnos Y de profesores Tuvimos suerte Sí Tuvimos suerte Y todos los Todos los que estaban ahí Siguen trabajando En ilustración Y tal O no En la carrera Del arte O algo No No Muy poco Yo creo que O sea Eso no solamente Es verdad Para Venezuela Sino para O sea Yo creo que La ilustración Este Como Como Profesión Fue Asumida Por el diseño Gráfico Desde cierto Punto de vista Lo que quiero decir Por ejemplo Trabajos como El que leo O yo producimos O tú mismo O Edo Este Y el tiempo Que nos demoran No van No van En concordancia Con lo que demanda Ahorita La velocidad Que se demanda Ahorita En este momento Claro En En las editoriales O en las Casas No sé O sea Este Y Y entonces Compites Con Con trabajos Muy Sencillos Muy fáciles De hacer Muy Este Claro El internet Es otra De las cosas Que Aniquiló También un poco A esta A esta carrera ¿En qué sentido? Ah Por abaratar Los costos Dices tú Abaratar Los costos Y la facilidad De obtener Imágenes Sin tener Que pagarle A nadie Pero tú sabes Que ahí hay un tema Ahí hay un tema Interesante Que Que También A uno le preocupa Que Que ¿Quién es el primero Que da el paso Cuando da un trabajo Gratuito O cuando da un trabajo Más económico Que los demás? Ojo No estoy diciendo Que sea Estoy hablando Que en esta etapa De internet Donde más se ve O sea Es decir Antes Hace 20 años Tú decías Bueno Yo puedo dar Un trabajo Coño Lo puedo dar gratis Porque me interesa Tener exposición Y se aprovechaban De ti Claro Claro Cobraba más barato De lo que El día que van Pasando los años Tú dices Coño No Tengo que irme dando A Pero Me ha pasado He visto Que por ejemplo Coño Hay un Puede haber Muchacho De 20 años Que puede hacer Un dibujo O algo muy similar A lo que puede hacer Alguno de nosotros Y el tipo dice ¿Sabes qué? Yo voy a cobrar 10 dólares Por esa vaina Y listo Y ahí está Entonces llega un momento Que para el cliente En este caso O para el que quiera Comprar algo El tipo dice Coño Pero ve acá Porque este pana Me está cobrando 10 Y tú me quieres cobrar 500 Por decir algo Entonces Yo prefiero pagar 10 Entonces Autógicamente El precio Se tumba a 10 Porque ya alguien Lo puso a 10 Entonces Coño Es algo muy jodido Porque cada vez más Tienes que dar algo Que no da la otra persona Para que la gente Diga Ok Este pana Me está cobrando 500 Pero coño Lo que me da Este pana No me lo está dando Otra persona Claro ¿Entiendes? Entonces El reto es aún mayor Sí Bueno También Sí Es verdad Este Sí Sobre todo Cuando estás comenzando En el caso de nosotros No sé cómo será ahorita La verdad Este Porque ahorita Es tan fácil Promocionarse con las redes Y conseguirte Público Este Un cliente Mercado Para tu trabajo Pero en esa época Me acuerdo que Era ir con el portafolio De casa en casa Tocando la puerta Y Que lo vieran A ver si te tenían Un trabajito por ahí Un tigre Para que lo mataras Así en Venezuela Así conseguimos el trabajo Con Vijalbo Así conseguimos el trabajo Con Santillana Este Con primicia Con ¿Sabes? Con dinero Con productos Toda esa gente Eso era ir Tocar la puerta Y Y Ver que te Que te ofrecieran algo Entonces Ya de uno A la manera de entrar Tú entrabas débil Claro ¿Sabes? Claro Este Y Y luego Bueno Tenías que pasar A veces yo digo Que en esas carreras Sería interesante Que te dieran una clase Sobre Cómo Cómo afrontar la calle ¿No? Cómo Cómo vender tu trabajo Cómo Ahí uno pasaba por Todas O sea Desde la persona Que te decía Que te pagaba Con publicidad Te decía Ay por Dios Este Hazme Este trabajo Y yo este trabajo Lo voy a imprimir En toda Latinoamérica O sea Que van a haber Millones de personas Que lo van a ver Ese es tu pago Ese es tu pago Sí Mira Y tú De venado Te quedas así Decías Ah ok ok Buenísimo Buenísimo Y le trabajabas Hasta darte un momento De un momento Te das cuenta que no Te damos otra vaina Ajá Mira Esto lo encontré yo Limpiando en estos días Esto que está aquí Una tarjeta telefónica Que un momento Que se hacían ilustradas O que bueno A mí me llamaron De una publicidad Que quedaban Que quedaban Zapato Zapato Sub Sí Que 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 Eso Te estoy hablando Mediados de los 90 Donde Can TV Eh Claro Mandaban a hacer La No recuerdo En qué publicidad Era que quedaba En medio de Sabana Grande En esa época No recuerdo Cuál Creo que se mudaron Luego No recuerdo Si era No voy a decir Ninguna Para no cagarla Y Exacto Y yo hice Esta vaina No sé Que te llamen De nuevo No de eso Mira Fíjate una vaina Ellos Lo que me pedían Lo que pedían Era Dibújame Este payaso Pero Me pusieron Un payaso Cualquiera O sea Me mandaron A copiar La ilustración Entonces ¿Qué hice yo? Yo hice Lo que me salió De los PIP Fue lo que hice Y hice esta vaina Ahí a los coñazos Y hice Bueno pero Hice algo distinto A lo que me estaban Proponiendo Yo dije Voy a joder A ser un payaso Y los tipos Primero enfartados Que Ay que nos cambió Todo Pero bueno Al final Quedó bien O sea Pero Lo que ellos No No querían Era poner el nombre Del ilustrador Pues Ay no le vamos a hacer Publicidad Al ilustrador Ok Y esa vaina La hicieron ahí Y En Venezuela Durante un tiempo Ahorita con lo digital No pero Tenían la maldita Costumbre Que se quedaban Con las ilustraciones Excusas Las que Te decían Te decían Que ellos Ellos estaban pagando Por la ilustración Exacto Y no por el Pero uno no sabía Tampoco Bueno claro Me interesó Cuando comencé a trabajar En Estados Unidos Que la ilustración Que la ilustración Me pertenecía Claro Claro Y de hecho Una vez Para la exposición Extinción Que fue en el Museo de Ciencias A finales de los 90 Nos mandaron a hacer A mí me mandaron a hacer Hice un cocodrilo Una vaina así Que imprimieron Grandísimo Un cocodrilo De Lorinoco Y tal Y la ilustración Original Se lo quedaron Y yo No porque era Sí sí Museo de Ciencias No voy a decir Nombre Pero bueno Eso fue así En ese momento En ese lugar Pero ya Con el tiempo Ya con lo digital Ya se les pasó La mariquera Perdón Ya me van a jalar Las orejas Pero me fui arriba Me fui arriba Porque estas cosas Me sacan la piel Ese es un tema Es que uno pasa Uno pasa tantas de esas Y también me acuerdo Del paquetazo Cuando te decían Este Yo pago por una ilustración Vamos a suponer Un número X Este Tres Pago por una ilustración Tres Hazme veinte Y te doy nueve Por todo Claro Y te quedaba así Como que Este El paquetazo El paquetazo El paquetazo Que te decía ¿Cuánto cobras por una? Entonces tú decías Por ejemplo Cincuenta Por decir Ah pero Y si te mando a hacer Veinte Eh coño Coño Te voy a mandar Sí no Como si Como si tuvieses Una fábrica de medias O de O de interior Y te decía Lo que me cuesta Hacer una Cada una de esas veinte Me cuesta un montón Claro Pero entonces Ellos te decían Coño Pero te vamos a hacer Bueno Si son veinte No te cobro cincuenta Te voy a cobrar treinta Entonces el tipo te decía Ok Hazme cinco Coño Entonces tú Quedabas ensartado Y de las cinco La tenía que cobrar treinta Y la del sobrino La del sobrino Cuando te decías Yo cobro tanto Pero mi sobrino No me lo hacen tanto Mi sobrino Que dibuja bellísimo Me hace eso Pero mira A estas alturas En estos días Que estuve haciendo La vaina del mural Ahí en Wimbo Estaba conociendo A uno de estos artistas Unos muralistas Coño Son unos verdugos Claro Y el tipo Tiene cierto Cierto margen De maniobra Para negociar Y el tipo Me contaba Que cuando venían Esos clientes Así El tipo Decía Venía Mira pana Eso te cuesta Yo cobro Cuatro mil por día Entonces los tipos Le decían No vale Cuatro mil por día Yo conozco a alguien Que cobra dos mil Y el tipo Le decía Pero sabes qué El mismo artista Le decía Pero brother Tranquilo Yo conozco Yo tengo tres Que te lo hacen Mil por día Yo te doy el teléfono Llámalo Llámalo Y ellos tienen Yo tengo más Que te pueden cobrar Más barato Aquí están los teléfonos Y se iba Y el tipo A la semana Le venían Le decían No no mira Coño Pensamos Y lo vamos a hacer contigo Ah lo vas a hacer conmigo Porque el tipo decía Claro Eso ya se lo O sea El contexto es Que ya el tipo Se va ganando el respeto O sea Ya el cliente sabe Coño Este es un tipo Responsable Este es un tipo Que es profesional Que hace Ta 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 Pero el cliente nuevo Cuando contrata a alguien Entonces se pone a ver Coño Pero este no tiene experiencia No entrega la vaina Tiempo No entrega Coño Entonces se dice No mira Ahí no me va a salir Más cara Yo prefiero Más bien Este Contratar a otro Claro Entonces Este Pero eso solo Tú lo puedes hacer Cuando ya tienes Un cierto tiempo Mira De esas cosas Anecdóticas Este Una vez trabajando Para una revista Importante De Venezuela Este Le hacíamos Los conceptos De las portadas Y si la portada Requería hacer Una ilustración Se hacía Y si además Requería hacer Este Fabricar algún objeto Para la portada Lo fabricábamos Cuando eran portadas Donde había que fabricar Objetos Cosas imposibles Este Recuerdo Había una Que era Una botella De ron Que se transformaba En un fósforo Encendido Y ese fósforo Lo esculpí O sea Hice la escultura Del fósforo Y me la arreglé Para picar esa botella Y fundirla Con la cabeza Del fósforo Eso después Se lo llevamos A un fotógrafo Que no recuerdo El nombre Pero era El fotógrafo Preferido De las publicidades En Venezuela Robert Tomás Muy pana Sí No recuerdo el nombre Pana La verdad Pero súper pana Con un estudio espectacular En Altamira En la castellana En Altamira No recuerdo Coño Creo que sé De quién habla Creo que sé De quién habla Y está Y estábamos ahí Con él Y el tipo Estaba fascinado Con el concepto De la portada Que elaboramos Y con Y con el Domi Que se hizo Para fotografiar Y el pana me dice Bueno Pon el Domi ahí Ilumínalo Nosotros iluminamos Hicimos todo Y el tipo agarra Y le da El click a la cámara Y se voltea a vernos Y nos dicen Pana Ustedes deben estar O sea No me imagino Cuánto les están pagando Ustedes por esto Porque a mí Por este click Me están dando Me acuerdo que eran Como 300 mil Cosa que para un venezolano Ahorita 300 mil No significa nada Claro O sea Yo ni siquiera entiendo El Bolívar Ahorita en este momento Pero me acuerdo Que nos quedamos Mi pan y yo Viéndonos así Y dijimos No a nosotros Nos están dando 5000 solamente Por todo este trabajo Y él Y él se queda así Y dice Yo creo que el problema Que tienen ustedes Es que no hay gremio De ilustración Y entonces nos lanzamos A la aventura Y que vamos a crear Un gremio de ilustración Y en la primera reunión Era muy divertido Porque básicamente Todos los ilustradores Todos los panas Todos vivían con sus padres Nadie pagaba renta Nadie Todos recibían una mesada Entonces El plantear Que vamos a ponerle Precios a las ilustraciones Una ilustración De tamaño Cuesta tanto Todos se quedaban Así Pero es que yo En realidad No necesito De eso Porque Mis materiales Me los compran Y mis papás Y yo En mi casa Y ¿Sabes? Yo no necesito ¿Por qué cobrar eso? Y bueno Que Una Una carrera difícil Caballeros No, si lo es Dígame ¡Se acabó! Estamos Digamos Estamos jugando Tiempo de descuento Hombre Que el tiempo Se pasó El tiempo Rápido Vale Se nos fue Bueno Hemos batido récord Porque Ya vamos Para las dos horas y media ¡Wow! ¿Qué es esto? Sí Se nos fue Como volando Este Primer trío Que me gusta Tanto tiempo Mira Leo Pero muéstranos Muéstranos Lo que hiciste Cerca Ajá Espera un momento Hazle un close-up Con lo que Pinga Hasta eso Miren eso Angelito Qué divertido Qué divertido Qué bueno Coño Un elefante Ahí Esto no tiene Conceso Esto es automático Esto salió un poco Ahí a la Claro Sí Bueno Era un poco la idea ¿No? Hablando por teléfono Y Claro Genial Genial Qué pinga Vamos a ver Aquí este Espera A ver A ver Sácale el cable Germán Voy Déjame ver Qué hice 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 A mí me encanta Dibujar Calaveras Guau Y bueno Después Aquí Tirando rayas ¿No? Sin Como tú dices Sin mucho concepto Sin mucho nada Jugando Con la forma Muy de pinga A ver Edo Ajá Voy pa allá Voy pa allá Coño Estaba terminando Este Estaba haciendo Como una especie De todas las vainas Ahí Y después Hice esta Bueno Antes estaba haciendo Las evas Las evas del café Y este ahí Medio rayando Para soltar la mano Ahí una vaina Ah Buenísimo Me gusta ese gato Mira Dice aquí Daniel Parece una tertulia De esas de madrugada Haciendo trabajos Para el IDC Ajá No sé si No sé cómo tomar eso Pero bueno A mí me recuerda Eso Mira Uno le tocaba Trasnochar Y se reunía En las casas De los amigos Y eso era Dibujar Y pintar Hasta que saliera El sol Coño Y en esa época No había podcast Ahorita que hay podcast Que uno Coño Antes ¿Qué podcast Recomiendan ustedes? Escuchar Podcast bueno Ustedes han escuchado A Joe Rogan No Es comediante Joe Rogan Claro Joe Rogan Tiene un podcast Ok Lo vas a buscar En YouTube Ok Extraordinario Los podcasts Ese tipo acaba De firmar un contrato Con Spotify Por 100 millones De dólares Donde Spotify Y fíjate El contenido Sigue siendo De él Spotify Lo que hizo Fue Le pagó 100 millones Nada más Para que él suba Su contenido A la plataforma De Spotify Pero Spotify No va a ser dueña De los podcasts Del tipo El tipo Está ahorita En YouTube Tienen que buscarlo Joe Rogan Experience Claro Él es comediante También era Para el fan Libre Pero Vale la pena Escuchar Los podcasts Del tipo Muy bueno Muy bueno Buenísimo Mira Escríbelo Pásalo Por el Por el Por el Cosmo Este A ver Vamos a ver No importa Lo puedes escribir En el En el chat Igual esto va a quedar Ahí grabado En el Facebook En el Facebook O en nuestro WhatsApp Ok Después Tomamos Ahora Tomamos Una foto Mira Tenemos que tomar Una foto De los dibujos Para hacer un post Ok 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 La calaverita Exacto Hacemos una Una foto La pasa Hacemos un post Así como Bueno Ya Comentamos Un post No se Entonces nada Mira Leo Un placer Pana Que divertido Esto Tenemos que repetirlo Y vale Hay talento Por ahí Que hay que invitar A hacer A esto A este tipo De eventos Claro No Es que la idea La idea Es que yo Estos eventos Lo hago Con la gente A la que he Entrevistado Entonces Lo divertido Es ver Cómo cruzar Quién Va con quién ¿Sabes? Como un intercambio Pues La gente llega a la casa Y mete la llave En el bol Entonces después Tú vas con este Tú vas con aquel Bueno Este Bueno El próximo Que yo tengo Por ahí Va a ser Mixto Va a ser De varios países Entonces va a ser Interesante Porque creo que Me va a tocar Hacer de De traductor Una vez más Pero bueno Nada Mira Buenísimo Gracias por Por aceptar La invitación Y Muchas gracias A los que estuvieron ahí Porque se calaron Dos horas y media Que no es cualquier cosa No Pero está bien Buenísimo Buenísimo Gracias Bueno Y ya hasta ahí Este Y la idea Gracias a todos Los que se conectaron Todos los que mandaron Sus comentarios Todos los que escribieron Sí Sí Reciban Un fuerte abrazo Este Y ahí Bueno Nos estamos viendo Nos estamos viendo Y esto Esto no Ya Bueno Ya lo saben Que esto Es un proceso Que va Que continúa Hay como muchas cosas Que hay que hacer Que hay que ir haciendo Que hay que ir moviendo Y en algún momento Se les llama Para alguna otra cosa Y Y nada Seguimos Seguimos con esto Seguro Seguro Gracias Un abrazo Leo Abrazo Herman Coño Buenísima la experiencia Y saludos A todos los que escribieron Por ahí Buenísimo Un abrazo Esto queda grabado Luego lo edito Abrazo Tómenle foto a los dibujos Sí va Chao Chao Y Música Gracias por ver el video.